hola qué tal bienvenidos a todos hoy vamos a hablar aquí de soberanía de individuos y de lo que surja estamos aquí con don pedro insua filósofo especializado en filosofía de la historia y amigo del canal bienvenido pedro muchas gracias lo especializado no sé pero bien gracias y tenemos también a un nuevo invitado daniel arcon musicólogo y bueno iniciado en esto de la filosofía te doy la bienvenida a yo candy causa hola encantado pues vamos a empezar con el primer rótulo a tratar en este debate en esta polémica el primer rótulo consiste en la ontología del estado del arco capitalismo y las preguntas que les voy a realizar a cada uno de los dos empezará respondiendo daniel y después pedro sobre serían las siguientes que entendemos por anarco capitalismo como concibe éste al estado donde podemos ver al arco capitalismo realmente existente y desde donde podemos trazar sus fuentes por favor responde daniel vale pues lo primero que habría decir es que a la hora de analizar una corriente en este caso una corriente histórica que pues es una posición de filosofía política pues cabe siempre aplicar dos enfoques diferentes uno es el enfoque porfiriano y otro es el enfoque plotiniano entonces en el enfoque porfiriano es el típico género tenemos una diferencia específica que constituye una especie y y bueno pues en este caso vamos a optar por el enfoque plotiniano el enfoque plotiniano vendría a ser el bueno se dice plotiniano darwiniano porque el prototipo lo tenemos donde dice plotino dice los heráclidas no son heráclidas porque tengan una diferencia específica en común sino porque provienen del mismo tronco a saber porque son descendientes de la que es entonces en este caso vamos a optar por ese enfoque el caso del anarco capitalismo entonces pues sería en una corriente histórica y desde el punto de vista de su ontología del estado pues desde el punto de vista a veces se tiende a malinterpretar un poco su posición y bueno pues sería cuestión de ver hasta qué punto se puede decir pues que su posición cae en determinados defectos que se le achacan o bien esos defectos vienen por otro lado entonces en este caso como solamente podemos hacer una crítica al anarcocapitalismo tomando un ejemplo más o menos determinado del que podamos decir qué puntos en común puede tener colmaterialismo y qué puntos puedan no tener en común pues vamos a tomar como referencia en la teoría expuesta por glanzo bastos que salió además hace poquito también porque se me parece que fue tiago el que puso un vídeo en el que este bastos tenía una discusión sobre la posición del estado etcétera y entonces pues nos va a servir como ejemplo de cuál podría ser una ontología típicamente de la corriente histórica del anarcocapitalismo y también para ver qué alcance puede tener pues esta visión del estado respecto de otras corrientes políticas realmente existentes y representadas en partidos políticos y respecto también de cuestiones como pueden ser el intervencionismo e ideas como un totalitarismo que están a la orden del día entonces la posición que tiene miguel ancho bastos es la siguiente y es que el estado tiene una existencia fenoménica en una existencia esencial entonces esto en el vídeo concretamente además que puso tiago se ve bastante bien porque una de las críticas que se le hacen a bastos es precisamente esa dicen pero si el estado no existe contra qué estáis luchando los anarcocapitalistas y bastos le contesta no no pero lo que no existe es la idea o sea lo que existe es la idea de estado pero lo que no existe es el estado eso es lo que dice no entonces esto interpretado desde las coordenadas del matrimonio del matrimonio filosófico sería pues lo que acabo de decir que la realidad o la existencia o bien se refiere a una realidad fenoménica o bien se refiere a una realidad esencial qué distinción hay pues la siguiente por ejemplo cuando una persona dice que que es vigénero esto en el caso de las teorías queer se admite por ejemplo que una misma persona puede ser al mismo tiempo hombre y mujer que es vigénero no se dice o gender fluid es decir que es hombre por la mañana y mujer por la noche cosas así pero claro entonces hay una realidad sociológica de que efectivamente hay grupos que cuya unidad institucional es que ellos alegan que son hombre y mujer al mismo tiempo es decir que tienen dos géneros sexuales pero claro esto una vez que lo interpretas esencialmente decir que te preguntas oye que es mujer que es hombre tienes necesariamente que triturar la posibilidad esencial de que sean hombre y mujer al mismo tiempo pero eso no implica que no exista ese grupo como tal que se dice que son vigénero y que sociológicamente puede ser analizado perfectamente sino que quiere decir que a la hora de decir qué fulcro de realidad tiene esencial es decir si verdaderamente son hombre y mujer al mismo tiempo hay que decir inmediatamente que no se puede ser hombre y mujer al mismo tiempo una vez que se ha definido que es hombre y mujer no entonces esto aplicado al caso del estado pues lo que lo que vendría a decir bastos por ejemplo en este caso es que el estado es un mito qué tipo de mito es pues el mito del estado sería el siguiente que por ejemplo cuando recientemente aparecía una noticia en la que decía hay una concesión del estado de 2.700 euros a grande al ministro grande marlaska por una máquina de correr y entonces había una contestación los tweets que decía lo siguiente decía bueno pero es que no está mal que el estado se preocupe por la salud de sus ministros claro en este caso están suponiendo que el estado es un sujeto emocional es un sujeto de preocupaciones entonces esto en principio cuando contestas a esta persona y le dices oye pero el que el estado no es un sujeto emociones inmediatamente te puede decir es una metáfora pero claro cuando las metáforas se van encabalgando entonces ya se hace la bola grande y resulta más difícil poner las cosas en claro otro ejemplo de esto sería por ejemplo cuando se dice haz lo que te diste tu corazón no esto que viene de ruso claro siempre te van a contestar es una metáfora pero cuando lo intentas interpretar desde coordenadas o desde un marco analítico no metafórico hay veces en las que es imposible interpretarlo y entonces eso es lo que llamamos un mito ese es el fulcro de verdad que tiene el anarcocapitalismo y es que efectivamente lo que estaría encubriendo la idea de estado en el estado se preocupa de que su ministro grande marlaska tenga un buen estado de salud y por eso le concede una máquina de correr de 2.700 euros lo que estaría encubriendo esencialmente es que es el propio ministro grande marlaska el que moviliza el aparato del estado para a través de una serie de cadenas de mando otorgarse a sí mismo una máquina de correr de 2.700 euros ese es el fulcro de verdad ahora cuál es la parte falsa pues que evidentemente el estado sí tiene una realidad esencial ahora bien para poder afirmar el estado tiene una realidad esencial es decir el ex el estado existe verdaderamente hay inmediatamente que decir qué idea de estado es a la que yo estoy apelando para decir que existe realmente y entonces pues yo ahí intenté el otro día hacer una definición del estado nuclear y entonces aquí se abren pues varias posibilidades que discute bueno en el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas la primera posibilidad es dar una definición de nuevo porfiriana o bien pues dar en este caso una definición nuclear también de tipo plotiniano pues la definición nuclear por la que opta bueno no agotaría la propia realidad del estado sino que habría que añadir a esa definición nuclear un cuerpo y un curso yo ahora no puedo decir que se entiende aquí por cuerpo curso y núcleo porque lo tengo que dar por entendido no pero entonces la definición que yo saqué de ese texto de bueno interpretándola porque bueno la da así directamente pero yo sí la interpreto así es supuesto una sociedad humana de referencia esta se constituye en estado cuando y en la medida en que una parte suya la parte totalizante el gobierno y memoríceselo el gobierno porque esto será importante subordina por medio de la imposición coactiva y aquí también tiene el fulcro de verdad a la teoría de beber y en virtud de su poder efectivo al resto de partes gobernadas distribuidas en grupos con interés en mutuamente enfrentados y esto también es importante por el tema de la dialéctica de clases y que luego diré que entiendo yo por dialéctica de clases dotando sus operaciones respectivas de una direccionalidad convergente los planes y programas establecidos por el gobierno por el gobierno no por el estado cuyo fin es la capacidad de recurrencia o eutaxia eutaxia no bien común de la sociedad política así constituida frente a otras dialéctica de estados y en tanto que su organización resulta llevarse a cabo por desarrollo en función de las pertinentes capas conjuntiva basal y cortical y ramas operativas estructurativas y determinantes y determinativas que son propias por desarrollo porque porque es parte del estado el territorio pero es parte del estado el territorio por desarrollo del núcleo y entonces qué tipo de desarrollo es este que para la propia recurrencia de la sociedad humana que pasa a ser estado es decir por reestructuración anamórfica pasa a ser sociedad política y que ya no es una mera sociedad humana a escala sociológica sino que es una sociedad política introduce una escala nueva que es la escala política implica la apropiación de un territorio y la propiedad de ese territorio no es previa a la apropiación pero la propiedad o sea tampoco hay grupos con propiedad privada que impliquen la aparición del estado con lo cual por eso ya digo que lo que aquí se entiende por dialéctica de clases no tiene absolutamente nada que o sea lo único que tiene que ver con el marxismo es el nombre lo que entiende bueno por dialéctica de clases entonces ese estado tal y como yo lo acabo de definir existe sí existe con lo cual pues ese es el fulcro de mentira o sea el fulcro de falsedad que podríamos decir que tiene el anarcocapitalismo pues absolutamente evidente luego otra cuestión la posición del anarcocapitalismo pues típica de bastos o otro grupo dicen que el estado les roba es decir la tributación sería una forma de robo pero claro el robo presupone la propiedad y la propiedad no es independiente del estado con lo cual pues es una contradicción inayecto es decir es el estado no puede robar por definición sino que en todo caso pues pues será otra cosa yo que sé se puede decir que es injusto se puede decir que es incluso distáxico y aquí voy a introducir otra cosa pero lo que no se puede decir es que roba porque el robo imparte de la propiedad y entonces a su vez hay que decir que es propiedad y ese es otro problema no entonces el estado no roba otra cosa ahora el totalitarismo el totalitarismo tiene una realidad aquí sí fenoménica no esencial el totalitarismo es esencialmente imposible pero eso no implica que el totalitarismo no exista fenoménicamente es decir el totalitarismo como teoría política existe realmente y el totalitarismo como teoría política tiene una praxis característica política y esencial así como el anarcocapitalismo aunque niega la realidad del estado esencial tiene una praxis capitalista que se traduce esencialmente en la reducción del intervención del intervencionismo estatal a su expresión el totalitarismo tiene una praxis característica que es que se resuelve esencialmente en una intervención estatal máxima sobre la sociedad civil así constituida que ojo la sociedad civil es de américa la sociedad política pero eso no quiere decir que la sociedad civil no existe esa no es la posición de bueno y luego además introduciré una cita para demostrarlo también además y ya con esto termino porque no quiero alargarme mucho la cuestión del intervencionismo bueno dice literalmente el intervencionismo bueno cuando trata el en el ensayo las categorías políticas página 202 es donde explica que las críticas al totalitarismo se tienen que resolver esencialmente en críticas al intervencionismo estatal y dice lo siguiente dice ya fuera por exceso de intervencionismo en algunos sectores incontrolables que romperían la eutaxia por el exceso de burocracia que ellos generaban y que hubieran pedido moderación eutaxia en la intervención estatal ya fuera por defecto de intervenciones adecuadas en otro frente de la realidad social es decir el intervencionismo no es per se eutáxico eso hay que dejarlo claro el intervencionismo puede ser distáxico cuando es distáxico el intervencionismo perdón pues por ejemplo cuando en economía yo pretendo controlar toda la realidad empresarial etcétera inmediatamente me aparecen contradicciones que contradicciones que yo de repente tengo un 20 por ciento de paro o en españa tenemos un 16 por ciento de paro pues en ese caso el intervencionismo puede tener que ver con ese 16 por ciento de paro y eso es una cuestión técnica económica no es una cuestión filosófica ojo aquí a la cuestión entonces el intervencionismo por no más o sea más intervencionismo no es más eutaxia entonces hay que ver caso por caso técnicamente y son cuestiones técnicas cuando es eutáxico o distáxico intervencionismo respecto de x y hay que añadir el respecto de es decir el contenido y luego otra cita también que quiero hacer aquí de la propiedad dice bueno también en el principio es de una teoría filosófico política materialista dice cuando se considera dice con lo que dice respecto del tema de la propiedad privada y de la propiedad estatal bueno dice la propiedad estatal es una propiedad privada más lógicamente porque excluye a otros estados diferentes desde referencia y dice con los peligros inherentes de índole principalmente burocrática además siempre inciden la burocracia porque está pensando en la ursa evidentemente a que esta socialización pueda tener lugar y ello sin contar con las dificultades insalvables derivadas de los proyectos de pleno empleo en una economía cerrada y compleja industrializada de nuevo está pensando en las políticas de pleno empleo de la urs que fueron absolutamente catastróficas desde el punto de vista económico es decir que no funcionaba entonces eso es distáxico porque no funciona por más intervencionismo que tú añadas pero que ni el intervencionismo es intrínsecamente bueno ni el no intervencionismo es intrínsecamente bueno también o sea ni una cosa ni la contrario los mecanismos de socialización de la propiedad privada en resolución dice no tienen por qué pasar necesariamente por el traspaso de estas propiedades a menos a manos de una burocracia estatal incapaz de controlar los mecanismos que actúan dentro de sus propias fronteras es decir que tú no puedes controlarlo una vez como el totalitarismo es un imposible esencial pues inmediatamente te van a padecer contradicciones que contradicciones por ejemplo el caso de españa que tenemos un 16 por ciento de paro dice a mano de una burocracia incapaz de controlar los mecanismos que actúan dentro de sus propias fronteras y una situación en la cual estas fronteras son cada vez más artificiosas desde el punto de vista económico otro tema el globalismo el globalismo admite grado es decir lo que de nuevo hay que decir qué teorías del globalismo son las que son las que son falsas ahora que económicamente hay y aquí entra precisamente la dialéctica de imperios es decir es que la dialéctica de imperios presupone precisamente que hay realidades económicas que atraviesan diferentes estados y que esas realidades económicas que atraviesan diferentes estados y aquí entra precisamente a la contra de la teoría liberal del globalismo favorecen a unos estados contra otros y esto es algo que también trabaja luis carlos en su teoría del este vale y ya con esto pues no sé si me falta por decir algo no vale y luego bueno y el tema de la ley de los poderes ascendentes pues entonces e intervencionismo no hay que ser anarco capitalista para defender que respecto de x el intervencionismo es malo vale y luego la insubordinación la insubordinación contra un gobierno no es la insubordinación contra el estado ojo porque cuando uno dice no quiero que el psoe controle la educación el sistema educativo para meter la ideología lgbtiq plus 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 no es anarco capitalismo no es contra el estado es contra el estado gobernado por ese partido que si quiere controlar la educación y precisamente para evitar que lo haga es para lo que se propone el pin parental es para meter todas esas ideologías eso no tiene absolutamente nada que ver con el anarco capitalismo entonces hay que poner coto y decir cuando realmente tiene que ver con la corriente histórica el anarco capitalismo y cuando por otras fuentes que no tienen nada que ver se está adoptando una posición que puede coincidir o no tácticamente o por cualquier otra circunstancia con la del anarco capitalismo histórico pero no tiene nada que ver porque son cuestiones técnicas no es nada de filosofía política vale adelante de acuerdo muy bien gracias de daniel y ahora pero si puedes reactivar el audio que nos he tapado los dos para que no hay interferencia vale pues pedro es tu turno para responder de acuerdo bueno vamos a ver la cuestión relativa a la ontología del anarco capitalismo como a líneas generales bueno vamos a ver aquí para poner un poco en antecedentes al que esté escuchando no es decir esta conversación surge porque yo escribí un artículo en el liberal 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 que es un periódico en el que yo pues venía a bueno a definir a tratar de definir una serie de puntos más o menos conflictivos siempre relativos a la discusión a la controversia con los liberales más o menos que hoy en día pues más influencia tienen son influencer no bueno vamos a un rayo el propio jano garcía que es el que ha montado en el periódico liberal álvaro bernard que a mí me ha hecho alguna entrevista y tal igual el otro día por ejemplo había elaborado un vídeo en el que digamos venía a denunciar a subrayar el intervencionismo con cierta indignación intervincialismo que representaba la expropiación de pisos en baleares de acuerdo por parte del gobierno balear gobierno autonómico balear entonces el artículo lo que venía a decir es que el estado en cuanto que puede suspender la patria potestad que es un derecho y una y una y una capacidad o una bueno un derecho y una como llama desde el punto de vista del código civil se llama de una manera bueno no me acuerdo entonces en la patria potestad puede suspenderla el estado eso quiere decir que el estado en el límite está por encima de la familia por encima de la familia en cuanto a que el único lugar al que se puede recurrir desde el punto de vista la única instancia social en cuanto que una familia es conflictiva a la que se recurre de hecho yo no estoy no estoy diciendo no estoy hablando prescriptivamente ni axiológicamente no estoy diciendo cómo debiera de ser las cosas ni cómo me gustaría que fuera estoy diciendo estoy diciendo cómo son en cuanto que el código penal contempla la posibilidad de suspender la patria potestad y poner en manos del estado el tutelaje de menores eso es que el estado está por encima de la familia si no no podría hacerlo pero esto y cualquier estado además cualquier ordenamiento jurídico contempla esto entonces por lo tanto está por encima de la familia como instancia social a la que recurrir en caso de que haya conflictos estamos hablando de eso lógicamente después el estado cualquier estado cualquier estado puede expropiar por lo cual está por encima de la propiedad privada porque álvaro bernard por ejemplo decía en su vídeo que eso era un robo que era un auténtico el expropiar en sí mismo al margen de la finalidad claro ahora mismo Daniel dice bueno es que depende claro que depende es que eso es lo que yo digo lógicamente es que depende la intervención del estado puede ser buena o mala naturalmente si su intervención conduce a una situación más desastrosa pues es una intervención mal dirigida pero aquí lo que importa es que puede hacerlo esta es la cuestión que puede hacerlo entonces el estado puede intervenir a cualquier empresa cualquiera y en una situación pero claro te dice es que eso son situaciones extraordinarias no no es que digamos es trascendental propia es recurrente esa idea en la medida que puede hacerlo pues está permanentemente el estado presente en ese sentido expropiar cualquier empresa cualquier terreno lo puede expropiar si monta una carretera si cualquier cosa todos los años hay expropiación el estado es propio todos los años todos los años hay expropiación y algunas forzosas que después tiene que haber un justo precio no se queda pero bien determina el justo precio y si no se es justo precio van los tribunales es decir al estado solo puedes acudir al estado igualmente los tribunales forman parte del estado entonces y después y el requisamiento de cualquier bien el estado bueno lo hemos visto con la pandemia disculpa disculpa Pedro que te interrumpa un segundo pero vi a Daniel queriendo como queriendo apuntar algo pero tengo los audios de los que no están interviniendo en silencio y por favor les pido a los dos que todo lo que quieran luego replicar lo apunten para al final intervención final hacerlo ¿de acuerdo? de acuerdo vale entonces el estado puede requisar cualquiera puede hacerlo desde el punto de vista del ordenamiento jurídico no estoy diciendo que sea bueno o malo sino que puede hacerlo y además desde el punto de vista ya del funcionamiento del estado es que tiene que hacerlo necesariamente por ejemplo una invasión pues automáticamente pues en un determinado territorio pues lo tiene que remontar para montar una trinchera por ejemplo o si encuentro un pozo de petróleo debajo de nuestras casas pues tiene que pues tiene que que expropiar las casas expropiar cualquier propiedad privada lo que sea esa actuación más o menos de urgencia por el bien común el bien común es una idea también trascendental el propio estado toda ley está siempre mirando el bien común lógicamente otra cosa es que realmente lo sea pero desde el punto de vista de la lo que llamaban los clásicos de la edad media bueno desde Aristóteles pro común no pro común el rey cuando ordenaba cuando distribuía tierras lo hacía pro común lo dicen las partidas por ejemplo contempla esto del pro común el bien común es la es la idea de Aristóteles el bien común es decir cualquier ley cualquier disposición del estado siempre es con vistas al bien común otra cosa es que lo sea realmente y no responda a los intereses oligárquicos o lo que sea pero eso hay que probarlo lógicamente entonces por ejemplo pues aquí en Madrid se dice las R estas las carreteras radiales se supone que el estado los hace por un bien común pues desatascar digamos pues toda la presión del tráfico que tiene Madrid pero muchos decían no, no en realidad es porque pasaba una R no sé cuánto pasaba por unos por unos terrenos que tenía Esperanza y R le convenía y entonces bueno si lo pruebas pues ya está entonces a lo mejor esa R no sé cuántas se hizo por el bien propio entonces ahí aparece la corrupción pero en 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 teoría en teoría del estado cualquier disposición cualquiera cualquier ley siempre es con vistas al bien común siempre bueno entonces esta era un poco la discusión entonces y después por último pues la propia vida los individuos dice el individuo está por encima del estado estamos lo que dice yo estaba replicando a esto con ese artículo entonces el individuo está por encima cualquier estado en caso de España por ejemplo el artículo el artículo 30 de la constitución todo español tiene el deber de defender España entonces a cualquiera en una situación de invasión el estado puede ponerte un arma en la mano y obligarte a combatir y si no lo haces pues te declara te regala te declara esto como se dice joder no me sale ahora estás cerrado desertor 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 no me salía desertor gracias desertor esto estaba insumiso insumiso pero no es insumiso era no hacer la mili desertor te declara desertor y te condena por desertor entonces el estado puede disponer de tu vida totalmente absolutamente pero no es que deba es que lo puede hacer una situación de urgencia por ejemplo en ese caso entonces aquí viene automáticamente la frase esta de Carl Smith pues el poder del estado es el que dicta el estado de excepción ya está es decir el poder de Leviatán tiene un poder extraordinario el estado lo que pasa es que digamos desde el punto de vista ideológico actualmente a través de los estados de bienestar pues hay dos ideas que yo creo que tienen que tienen por distintos motivos ideológicos tienen mala prensa que es la idea de unidad y además ideologías de diversa índole la idea de unidad tiene muy mala prensa entre las izquierdas sobre todo las extravagantes divagantes y las fundamentalistas que ya es el cóctel molotov de las izquierdas ideológico la idea de unidad es franco ya está o sea hablar de unidad refiriéndose a España es franco y ya está y de ahí no lo mueves no asocian otra cosa porque claro cuando dices es plural pero esa pluralidad conservará la unidad porque si no ¿de qué cojones estamos hablando? o sea por muy plural que sea conservará la unidad porque si no entonces no, es España es plural pero es España es una no, no una no que es franco entonces ¿de qué pluralidad estamos hablando? y la diferencia de Cataluña diferencia implica dos términos la diferencia di ese di es que se abre paso ferencia fereo llevar llevar a través de dos que es diferencia entonces claro cuando se ha hecho diferencia a Cataluña como si fuera un término absoluto diferencia pero es que diferencia es un término relativo siempre entonces es tan diferente lo diferente a Cataluña como la Cataluña es diferente a lo otro a los dos son diferentes porque la diferencia implica dos términos necesariamente entonces entonces claro si se abre paso si la diferencia la palabra diferencia referida a Cataluña solo tiene sentido en referencia a una unidad previa de la que estés hablando que es la unidad de España si no no tiene sentido de hecho diferencial en Cataluña o sea ellos mismos están contemplando la unidad pero en cuanto se la señalas dices no es que estás presuponiendo la unidad y dices no Franco entonces la unidad tiene mala prensa y después la idea de comunidad tiene mala prensa pero en este caso por el otro lado por el otro lado del ideológico de las derechas y del liberalismo particularmente la comunidad la comunidad es un flatus voci para esta gente y esto es un poco la ontología que era donde yo iba a arrancar es decir la idea de comunidad el anarcocapitalismo como idea límite regresa digamos a las partes individuales es un es un nominalismo desde el punto de vista no seológico es un nominalismo y desde el punto de vista ontológico sería un atomismo entonces regresa a partes independientes que después es incapaz de progresar hacia el todo es incapaz es incapaz porque se queda metafísicamente se queda en las partes las partes individuales asocia digamos el único sujeto real que opera realmente son los individuos humanos porque tiene una concepción de la operatividad de la acción operativa nominalista entonces no son capaces de regresar al grupo se quedan en la disolución de las partes de los individuos no son capaces es un atomismo que son incapaces de regresar al grupo entonces pero esto no solamente pasa a nivel político sino por ejemplo el darwinismo en línea general las especies biológicas las consideran como flatus como meros nombres que sirven más o menos para entenderse entre nosotros pero que no tienen realidad está la tesis por ejemplo de Margaret Thatcher y Popper o sea de Margaret Thatcher a través de Popper el darwinismo o sea la única realidad son los individuos entonces los grupos son artificiosos y por lo tanto el Estado es un artificio y como artificio es una cosa surge de un acuerdo para que los individuos por el bienestar de los individuos de cada uno de los individuos entonces claro a partir de ese de esa de esa imposibilidad del regreso del progreso hacia el grupo pues aparecen todas las contradicciones de esta gente todas las contradicciones aparecen ahí son incapaces de desde su concepción hacer una carretera porque claro la carretera implica un grupo implica la asociación o sea la sociedad es imposible concebirla porque han disuelto digamos la idea de sociedad en los individuos entonces cualquier el impuesto el impuesto es un robo claro porque es siempre van contra los individuos cualquier forma configuración que implique la sociedad que implique la relación entre individuos no la contemplan no existe la relación entre individuos para ello Rayo por ejemplo no entiende la relación entre individuos cuando yo le digo la soberanía es una relación no es un individuo no puedes establecer porque la soberanía implica gobernantes gobernados y un individuo no se puede gobernar a sí mismo ahí está la metafísica ya volvemos en la causa sui entonces no puede ser gobernado y gobernante al mismo tiempo pero vamos o sea es para intentar ceñirnos al primer rótulo este porque estás empezando ya a hablar de individuos de soberanía pero el primer rótulo era el de la ontología la ontología del estado por eso la ontología es esta es la del atomismo la del atomismo y como esa es la ontología y es una ontología metafísica porque bloquea el progreso hacia el grupo es imposible no son capaces de regresar cualquier elemento configuración institucional que implique el grupo necesariamente por ejemplo el estado por ejemplo el tributo por ejemplo son incapaces de entenderlo porque no son capaces porque no salen de los individuos entonces yo he debatido mucho con esta gente he debatido con Villanueva y están y dicen el estado es necesario solamente para poner orden solamente se parece poco es que es todo para poner orden es todo el estado no para que se respete una serie de derechos hostia te parece poco que el estado sea para que se o sea todo el estado es todo porque si no quien asegura que esos derechos se sostenga si no es el estado los individuos no pueden ser porque entonces se acabó la anarquía ahí está el anarquismo entonces bueno entonces la ontología vamos a hablar en estos términos la ontología del anarcocapitalismo es el atomismo es el atomismo entonces cualquier insisto cualquier institución que implique una relación una relación entre individuos pues es ininteligible para esta gente no lo puede entender no lo puede entender bueno entonces esto era un poco la discusión Daniel ha sacado distintos temas algunos de ellos con la apariencia de objeción a lo que yo estoy diciendo pero yo no no veo tal objeción es decir sociedad civil y sociedad política claro que no son que aunque existe una sociedad civil yo no estoy negando yo lo que niego es que la axiología de esos dos términos la axiología el componente positivo que deposita la anarcocapitalista esta gente en línea general es en el límite anarcocapitalista casi ninguno es anarcocapitalista en el límite son dos minarquistas dicen no el estado tiene que tener un papelito discretito y pequeñito pequeñito es tener el ejército por ejemplo te parece pequeño también tener el ejército o sea disponer del monopelo de la violencia eso le parece poco le llaman mini es que eso es todo quien dispone el armamento es la dignidad de las armas por encima de las letras es el que establece precisamente pues los límites del estado a través de la capa cortical entonces quien dispone de la carta del monopolio de la capa cortical pues eso es determinar absolutamente todo y todo lo que se puede hacer dentro desde el punto de vista de la capa conjuntiva pues está delimitado por la capa cortical observante las letras las armas por encima de las letras bueno entonces pero eso de mini es una falsa conciencia es un concepto de falsa conciencia es un mal necesario dicen ellos eso es lo que yo ataco el estado no tiene energía propia esto lo dice bueno en página también voy a citar bueno 296 del primer ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas el estado no tiene energía propia el estado depende para su funcionamiento de grupos ya funcionando y no los fabrica él el estado no puede generar nuevos individuos eso lo hacen las familias y el estado no puede poner en función no puede producir eso lo hacen las empresas eso es la sociedad civil y el estado no puede fabricar las sociedad civil claro que no lo que pasa es que la totaliza políticamente eso sí es un segundo grado sobre lo que dice bueno dice bueno el poder político por su condición de poder sintáctico no tiene propiamente energía propia esto es lo que me suelen objetar es que el estado claro que no tiene energía propia pero si ya lo sé rayo me dice no es independiente pero eso tiene que ver pero políticamente sí no se entiende lo que es la política puesto que la energía de que dispone para ejercer la causalidad procede de las corrientes sociales y reales que él desvía que el estado desvía canaliza digamos para con determinados intereses por el bien común por esos fines comunes entonces el estado canaliza esas energías de determinada manera aunque el estado totaliza esas sociedades antropológicas o grupos que tienen que estar funcionando que los presupone como segundo grado y entonces los dirige hacia determinado lugar que es el fin político digamos la distinción característica de las políticas gobernantes gobernados todo lo demás es accidente accidental gobernantes gobernados dicho en términos de Gustavo Bueno y de la teoría de las capas del poder político pues poderes ascendentes y descendentes en general estos liberales y tal tienen una idea que sobredimensionan bueno agota para ellos el estado se agota en el poder descendente no contempla nunca el poder ascendente nunca lo contempla el poder ascendente es la sociedad civil y entonces siempre la sociedad civil como algo positivo que tiene las claves del conocimiento de la sociedad porque son los intereses de la familia y de la empresa siempre son intereses benefactores socialmente esto es lo que yo critico no critico la distinción claro que existe la distinción de la sociedad política de la sociedad civil y que tiene su funcionamiento porque el estado no agota la sociedad ni puede agotarlo porque la energía no depende del estado para funcionar de la sociedad pero pero esta gente lo que hace es poner al estado como algo negativo esto pues de San Agustín y del anarquismo cristiano digamos en buena medida es de ahí el pecado y entonces y lo positivo en la sociedad en la sociedad civil entonces la sociedad civil siempre siempre tiene digamos a la vista lo que necesita sus intereses siempre son legítimos claro decían la monó ¿cómo que legítimos? el estado no funciona no es más nepotista un estado que una empresa hay empresas que son que funcionan con nepotismo mucho más que el estado con mucha más corrupción ¿cómo que siempre la empresa sabe lo que no? no, no, no entonces lo que pasa es la empresa no es común claro eso es el tema bueno entonces yo no contemplo esa distinción como una distinción digamos que que convierta la sociedad civil en un en una que queda absorbida totalmente por el estado no eso no es yo lo que digo polémicamente con esta gente que entiende que la sociedad se va a limpiar de los vicios del estado pasando por la sociedad civil y ahí está el pin parental pero si la si la si la si no es por la complicidad de las familias la 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 pedagogía esta basura que está metida en las escuelas si no es por la complicidad por las familias no estaría es decir con el pin parental pues es una especie de además que no que cuyos límites es muy discutible o sea es más bien superfluo sobre todo el pin parental porque no porque no porque aparte que después claro es muy tendencioso Pablo perdón Pedro de dos minutos y terminamos este cortado bueno entonces vale pues eso lo dejamos para después después el globalismo la la globalización claro la globalización que llama bueno globalización positiva pues eso efectivamente empieza con Magallanes y Cano pero el hecho de que las los estados dependan de económicamente y tal es lo que acabamos de decir en buena medida su energía no depende de ellos siempre ha habido ese esa esa dependencia en cuanto una sociedad no produce lo que consume y esto desde el neolítico prácticamente lo que llamaba Platón pues la ciudad del lujo si no es autosuficiente si una ciudad no puede producir lo que consume pues va a depender del comercio con otras hay tres tres maneras de adquirir un bien tres maneras y nada más que tres o lo depredas del medio o lo produces o se lo compras a quien lo produce o que lo depredas y no hay más no hay más no hay más si el bien está metido en un comercio se convierte en una mercancía entonces empieza la circulación de las mercancías se convierte en un mercado y eso genera pues un montón de capital etcétera etcétera todo lo demás pero pero y entonces esa dependencia pues Roma cualquier estado pues siempre ha tenido dependencia a los demás obviamente bien quiero decir que no hace falta la globalización actual ese entusiasmo y tal de acuerdo pues terminamos aquí porque hay tiempo para seguir desarrollando ideas que van en esa línea y le concedo de nuevo la palabra a Daniel para tratar el siguiente punto que es estado y sociedad atomismo circularismo y holismo político de acuerdo las preguntas serían qué es el individuo dentro del estado y cómo pasamos de ese individuo a la sociedad ahora vale pues bueno en primer lugar simplemente a título de fita de referencia para que aquí se tenga presente lucy con mises la acción humana página 233 de esta edición segunda parte de la pílula décimo dice así la acción consiste fundamentalmente en sustituir una situación por otra cuando la acción se practica sin contar con la cooperación de terceros podemos calificarla de cambio autístico autista dice un ejemplo el cazador aislado que mata un animal para su propio consumo cambia su ocio y cartucho por alimento en la sociedad la cooperación sustituye el cambio intrapersonal por el cambio interpersonal o social el hombre da a otros para su vez recibir de ellos surge la mutualidad el sujeto sirve a los demás con miras a ser en cambio servido por terceros se podrá discutir la idea de intercambio que mises maneja y yo evidentemente bueno no es que yo la discuta es que Luis Carlos lo hace aquí magníficamente pero no se puede afirmar que mises niega la realidad de las relaciones sociales porque lo que mises dice literalmente es que el que no cuenta con la interacción entre sujetos es un autista que por otro lado ahora alguno pues se llevará las manos a la cabeza y dirá que aquello pues efectivamente políticamente muy incorrecto lo que se quiera pero lo que mises dice es que hay sociedad que hay mutualidad como quiera que el ser lo haya traducido del alemán y que un sujeto sirve a los demás con miras a ser en cambio servido por terceros punto primero luego punto segundo que el anarcocapitalismo tiene ha venido a decir Pedro que tiene una concepción armonista de la sociedad civil pero es que esto es completamente falso o sea pero radicalmente falso precisamente el anarcocapitalismo tal y como yo lo concibo en tanto que se apoya en la teoría de la decisión completamente errónea y falsa por otro lado también aparece aquí discutida pero no solamente aquí sino que también está discutida aquí otra teoría social sociología analítica también la discute Daniel Kahneman también la discute Mario Bunge también la discute Carlos Madrid la teoría de la decisión que se utiliza en economía es falsa o sea no funciona ¿por qué? porque los axiomas están mal pero ¿cuáles son estos axiomas? primer axioma cada individuo actúa como un maximizador de beneficios es un individuo egoísta de che pues ¿dónde está aquí el armonismo? que me lo digan a mí no hay armonismo en la concepción de la sociedad civil de ningún liberal que yo conozca por lo menos o sea no hay ese armonismo eso es falso completamente vale dicha esta aclaración ah bueno sí y una tercera aclaración el término comunidad cita de bueno España frente a Europa página 405 dice así el término comunidad suele ser utilizado en función ideológica ah dice otra cosa es que el término comunidad dice suele ser utilizado en función ideológica en contextos políticos o académicos aplicando las sociedades complejas para sugerir que en ellas reina una armonía y fraternidad precisamente equiparables a las que en principio debía reinar entre las comunidades familiares parroquiales conventuales o incluso entre las comunidades de vecinos y sigue un poco más abajo dice estas ampliaciones ideológicas del término comunidad que el uso ha consolidado han terminado por desvirtuarlo hasta el punto de hacer inservible e incluso peligrosa la equivalencia del significado actual de comunidad y el significado que a este término siguen aún dando los sociólogos que es el significado que Tönis asignó al término Gemeinschaft que por cierto también lo recupera Weber la distinción entre sociedad y comunidad es decir Gemeinschaft comunidad Gesellschaft que es sociedad es decir la idea de el concepto mejor dicho sociológico de comunidad no tiene aplicación a un estado no hay una comunidad en un estado y aquí también entra el tema de la dialéctica de clase pero bueno como después voy a incidir en eso lo voy a dejar aquí entonces todo esto está relacionado con el tema del holismo y demás vale entonces esta es una teoría que tiene mucho de propio desarrollo de desarrollo mío pero aquí tengo pues también abundante material de textos de bueno que apuntan en esa dirección porque no es una idea mía yo simplemente pues abogo por desarrollarla en ese sentido pero no es mía obviamente dice entonces la cuestión el estado es una sociedad política pero como decía antes sociedad política implica que no se da una escala propiamente o exclusivamente no sea la escala sociológica eso no quiere decir que no se pueda proyectar la escala sociológica sobre una sociedad política es decir sobre un estado pero implica que tiene una escala propia que es la escala política ahora bien que sucede con el estado que el estado entre sus partes formales tiene a los ciudadanos los ciudadanos no son términos primitivos de la escala de política no son términos primitivos sino son derivados del propio estado pero que existen realmente en cuanto tales ciudadanos y no solo en cuanto funciones sociales sino que existen realmente como términos y entonces esto implica que esa pues relación todo parte estado individuos genera el mismo tipo de el mismo tipo de problemática que se genera con la relación sociedad individuo es decir cuando los mismos debates que se establecen en relación a la cuestión sociológica elemental de la relación entre el individuo y la sociedad se establecen respecto a la cuestión de la relación entre el individuo y el estado vale entonces esta es la distinción todo parte pues respecto a esta distinción sistemáticamente siguiendo la TCC la teoría de cierre categorial pues caben tres posiciones posibles la primera posición la que hipostatiza la parte esta es el atomismo la segunda posición la que hipostatiza el todo este es el holismo y la tercera posición que es la que ni hipostatiza el todo ni hipostatiza la parte que es la circularista ¿qué quiere decir circularista? quiere decir que ni el todo es resultado de la suma de las partes vamos a decirlo así por simplificarlo mucho aunque no es así exactamente ni se puede decir que el todo es mayor que la suma de las partes o que el todo es previo a las partes como dice Aristóteles no sino que el todo y las partes son inseparables es decir en el momento el que tú ya estás hablando de partes es porque presupones el todo esto dicho así en abstracto completo esto dicho así es absolutamente lisológico lo que hay que decir es en concreto en el ámbito del plano de la sociología cómo se traduce esto hablando de individuos y de sociedad pero ya tenemos entonces hay un atomismo social y político un circularismo social y político y un holismo social y político en una posición de atomismo social no tiene por qué optar por un atomismo político es decir ni un holismo político tiene por qué optar por un holismo social en principio pero sí que son posiciones que se piden se piden unas a otras mutuamente por así por decirlo pero en principio ya digo podrían combinarse perfectamente y de hecho hay ejemplos en los que se combinan de esa forma es en el caso de Spencer por ejemplo pues sería una relación de este tipo vale y entonces caso del atomismo social y político pues el prototipo que vamos a tomar aquí es el de Margaret Thatcher a la que también ha citado Pedro y con toda razón porque de hecho es el caso que siempre se cita de atomismo porque el atomismo conceptualizado en esa posición sistemática o lótica no está como tal pero sí que ejercitativamente pues en sociología siempre se pone ejemplo a esta señora y entonces dice lo siguiente dice la sociedad no existe solo existen los individuos eso es lo que dice Margaret Thatcher y luego también dice que la función práctica como la sociedad sería un fenómeno que es lo mismo que sostienen los anarcocapitalistas respecto del estado pues entonces ¿qué función práctica tiene ese fenómeno? ¿verdadmente psicológica? no eso no es lo que dice Margaret Thatcher lo que ella dice es que la función práctica que cumpliría el fenómeno y el mito de la sociedad sería eludir la responsabilidad personal que los individuos tienen entonces los grupos pues serían conjuntos de individuos en este caso serían Robinsones vamos a decirlo así el ejemplo otra cosa el tema de los Robinsones es verdad que en economía pues a los que se suele decir que son o sea los que la escuela de economía austriaca utiliza mucho el ejemplo de los Robinsones eso es cierto pero ojo cuando uno ve aquí el ejemplo de los Robinsones inmediatamente pues va añadiendo interacciones sociales es decir el ejemplo de los Robinsones en la escuela austriaca de economía se pone solo como caso de modelo de simplificación límite en el cual hay un único individuo para simplificarlo y ver cómo reacciona el sistema es decir tiene un uso didáctico en principio otra cosa es que ontológicamente luego sea más o menos significativo es decir de misma forma que Marx Marx en su el capital no representa como tal que parte del comunismo primitivo pero cuando uno empieza a ver los textos es evidente y esto estructuralmente en la propia teoría de Marx se puede observar que es así que el empresario es decir el capitalista se sobrañada a posteriori y entonces lo único que hay que hacer es quitarlo de en medio porque lo único que hace el empresario es ser un sujeto de propiedad pasivo que no es trabajador sino que es propietario de medio de producción y que roba la plusvalía no te dice que la robe pero vamos es lo que está ahí ejercitado y que se queda con la plusvalía y entonces como no pinta nada pues quitamos al capitalista de en medio si hace falta le damos matar y aquello da igual porque total como la ética es una superestructura y la moral también es una superestructura de las relaciones de clase lo quitamos de en medio y todo se conserva que sucede que no se conserva porque entonces tenemos lo que pasa en el gran salto adelante de China que no fue un gran salto adelante sino que lo que fue es una catástrofe con millones de muertos dejando a un lado esto entonces es el prototipo decía del atomismo entonces el atomismo tiende a subsumir la sociedad política en la sociedad civil lo que decía Pedro es decir la sociedad política sería un sobre añadido que se da posible en la sociedad civil y que la parasita y que puesto que el Estado propiamente no existe sino que sería un conjunto de individuos que coaccionan y que coartan y que roban a otros individuos pues entonces podríamos decir que la sociedad política como tal sencillamente no existe es decir y el Estado lo que decía Pedro el minarquismo y demás es que claro lo que ellos entienden por Estado o por Estado mínimo se refiere a las estructuras generadas por los individuos realmente su concepción del Estado lo único que tiene de esencial es la capa conjuntiva el resto no existe siguiente posición que es la del holismo social pues aquí de prototipo de holismo social podemos tener a Dichem a Durkheim ejemplo de hipóstasis de la sociedad evidente dice es la sociedad la que nos hace salir de nuestro aislamiento individual la que nos obliga a tener en cuenta otros intereses que no son los nuestros propiamente dichos es ella la que nos ha enseñado a dominar nuestras pasiones nuestros instintos a canalizarlos a limitarnos a privarnos a sacrificarnos a subordinar nuestros fines personales en pro de fines más elevados es decir la sociedad es la que nos enseña ¿dónde está la sociedad? yo no la veo yo no la veo enseñarme a la sociedad por ningún lado que me la enseñen reto a alguien a que me enseñe ¿dónde está la sociedad ni enseñándome nada? no está vale entonces la sociedad no es sujeto de acción ese es el problema del atomismo el Estado tampoco es sujeto de acción y ahora voy a tratar esta cuestión el caso del holismo ah sí entonces en el caso del holismo político pues tenemos en primer lugar a Hegel luego tenemos a Mussolini entonces ejemplos también en el plano sociológico conviene aquí traer a colación a Bourdieu que dice Bourdieu lo que dice es que lo único real bueno Bourdieu es un escolástico de los pies a la cabeza lo que pasa es que es un escolástico a reacción contra la escolástica en determinados puntos entonces parte de la dicotomía sustancias relaciones y entonces dice puesto que no puede haber sustancias entonces solo hay relaciones y entonces en lugar de plantear la distinción de América términos relaciones aquí me estoy basando en la filosofía de las relaciones expuesta por bueno en sus me parece que son dos conferencias correcto y entonces dice Bourdieu lo real no se identifica con sustancias parte de la dicotomía metamérica para negar las sustancias sino con relaciones lo que existe es el mundo social de lo que el sociólogo trata de dar razón son relaciones dice que existen independientemente las conciencias individuales dice los elementos individualizados solo tienen propiedad en virtud de las relaciones que mantienen con otros en el sistema es decir en virtud de la función que lleva un ago el sistema de relaciones y puesto que lo real es relacional por eso mismo es necesario pensar relacionalmente lo real es decir se traduce el holismo de Bourdieu se traduce en un relacionismo es decir que reduce los términos a las relaciones los términos no existen solo existen en cuanto a funciones sociales claro y entonces uno dice pero si son funciones sociales lo serán y son relaciones pero relaciones respecto de qué o sea qué es lo que está relacionando dónde están los individuos que está relacionando entre sí dice podemos definir el espacio social como un conjunto de relaciones un sistema de posiciones sociales que se definen unas con relaciones a las otras y las posiciones que son relaciones se definen respecto a otras relaciones o posiciones relacionismo es lo que tiene y entonces dice que capital y aquí empezamos en su teoría del capital social etcétera es un relacionismo es un funcionalismo el relacionismo es el holismo social lo que conllevamos en este caso porque el holismo social tiene muchas parientes evidentemente luego en el caso político pues bueno Foucault también dice que un sistema de relaciones de poder dice Foucault que produce a los individuos pero vamos a ver dónde está el sistema de relaciones produciendo o sea la operación producción dónde está igual reto a alguien a que me enseñe a la sociedad o al sistema de relaciones de poder produciendo a los individuos o sea parece que hubiese una especie de magma nebuloso que está pariendo individuos y dice pero dónde está que me lo enseñen a mí que no es una metáfora bueno pues vaya con la metáfora que me lo interpreten esencialmente no metafóricamente si verdaderamente es una metáfora pero es que no lo es bueno y entonces claro Mussolini dice todo en el Estado nada contra el Estado nada fuera del Estado en la posición del totalitarismo en Hegel el Estado es causa de sí mismo y se trata de sí mismo de gobierno bueno el caso bueno el caso de Aristóteles niega la sociedad civil porque dice que el hombre solo es hombre en tanto que es un politicón es decir que realmente lo que hace al hombre hombre es la polis es decir la sociedad política lo que yo aquí querría incidir de la posición holista es que el Estado no es sujeto de acción y entonces vuelvo a la cuestión del justiprecio quien pone el justiprecio el Estado no no pone el justiprecio el Estado de la misma forma que no el Estado no concede a grande Marlaska la máquina de correr es grande Marlaska el que se concede a sí mismo 2.700 euros de máquina de correr el Estado existe y el Estado tiene una capa basal y tiene una capa cortical y tiene una capa conjuntiva pero el que mueve mediante las cadenas de mando efectivas de la capa conjuntiva cuya acción se ordena por el gobierno a otorgar esa máquina de correr es el propio gobierno es el propio grande Marlaska entonces el Estado no otorga no concesiona no protege el Estado no hace nada de eso no tiene esas acciones se puede utilizar en determinados aspectos y se interpreta que es metáforo y que alude al gobierno pero lo que no se puede hacer es continuamente recaer en aquello porque al final lo que estás dando a entender es que el Estado es un sujeto práctico ¿por qué el Estado no es un sujeto práctico? Cita de bueno TCC teoría de cierre categoría página no, perdón este de enseo materialistas página 405 lo que se encierra bajo la denominación de praxis es decir de acción humana en tanto desborda el concepto subjetivo M2 según un genérico de actividad mental u objetivo M1 de conducta en el sentido behaviorista es precisamente algo que requiere para su análisis de los tres géneros de materialidad porque incluye componentes de los llamados éticos y axológicos que pertenecen a M3 es decir lo que dice bueno aquí es que la acción humana requiere de contenidos primogenéricos segundos genéricos y tercios genéricos ¿dónde están los contenidos segundos genéricos del estado? de nuevo reto a alguien a que me diga ¿dónde están las prolepsis mentales del estado? que protege a los individuos no existen esas prolepsis no el estado no tiene contenidos segundos genéricos el gobierno sí pero el estado no o sea el estado no actúa el estado no tiene operaciones ni tiene componentes éticos vale y ya voy a la tercera posición que es la del circularismo social y político aquí pues los grupos sociales son totalidades atributivas de sujetos operatorios definidas en función del parámetro de una unidad institucional esto lo he tomado de un artículo que se titula cuatro modos de conceptualizar las crisis institucionales o crisis de valores y dice lo siguiente dice una sociedad humana y aquí es donde define su concepto de sociedad humana que es de mi punto de vista es la clave porque aquí ya está innuche toda la filosofía social que se puede generar desde el matrimismo filosófico dice cuya unidad requiere parámetros K para ser definidas parámetros políticos económicos culturales religiosos artísticos tecnológicos se diferencia de la sociedad de animales porque se estructura mediante tal institucional bueno dice está siempre definida por parámetros K representando K a un círculo de instituciones que asume el papel de una sociedad política una iglesia etc el parámetro K pues representa una sociedad de familias etc es decir que es un grupo social que es una sociedad una sociedad es una totalidad atributiva compuesta de individuos partes que no son independientes de esa sociedad sino que están conformados por esa propia sociedad en tanto que su unidad atributiva es un parámetro institucional K y ese parámetro institucional es el que los conforma como tales es decir no son separables en cuanto la institución que los une que es la forma que los conforma pues no es separable los términos pero los términos tampoco ella es decir los individuos en la relación sociedad individuo son siempre individuos personales y esa personalidad es la personalidad que le da la conformación de las instituciones y ese es el determinismo social propiamente la teoría que yo aquí estoy exponiendo en el plano político los individuos son siempre individuos ciudadanos los individuos existen ojo al dato existen los individuos y aquí pero bueno pero son son ciudadanos es decir no son separables del todo político sino que son individuos en tanto que conformados por las instituciones que son precisamente razón de su parcialidad formal respecto del Estado también es que insisto en que los individuos existen porque me he encontrado muchas veces decir los individuos son una abstracción sí pero individuos puros es que los liberales cuando hablan de individuo no siempre a veces sí es evidente pero no siempre están dando a entender que son individuos puros de hecho no lo hacen entonces y los individuos no puros los individuos personales los individuos ciudadanos son individuos otra cosa es que sean además de individuos sean personas y que sea inseparable su individualidad de su personalidad y su condición de hombre sea inseparable de su condición de ciudadanía cita de bueno psicoanalistas y epicúreos dice el individuo es ontogenéticamente pero también filogenéticamente una estructura de algún modo previa y anterior a la persona en el sentido de que es imposible entender la formación y maduración de la personalidad si no es sobre la base de una individualidad ya constituida en un nivel biológico y zoológico determinado dice pero esta anterioridad no ha de interpretarse metafísicamente hipostasiándola como si la persona fuese una superestructura una máscara la etimología de persona es máscara etcétera y se sobrevenida la persona el individuo queda envuelto de tal modo que puede decirse que su misma individualidad resulta reexpuesta en sus componentes esto es que la relación individuo-persona o individuo-ciudadano o hombre o sea individuo-ciudadano como se la quiera plantear aplicado al caso es una distinción de América y entonces ordo-esendi es anterior el individuo pero ordo-esendi es posterior el individuo y es pues es lo que habría que hondar ah y ya por último bueno no sé si me dejo algo sí bueno no importa y entonces el individuo en la historia infiere también cuando trabaja el concepto de mentalidades que efectivamente está muy relacionado con cuál es el problema que tiene que el concepto de mentalidades tiene mucho que ver con Duken que es el que dice que la sociedad me enseña no sé qué pero la sociedad no enseña nada porque no es un sujeto operatorio y entonces que el concepto de mentalidades está ya genéticamente está ya construido mal porque está construido desde el holismo que es que hay una mente social que está ahí no se sabe dónde y que tiene prolepsis y que las prolepsis se transmiten a los individuos de la sociedad pero que no existe esa sociedad la sociedad que existe es otra es la que yo he definido y entonces lo que expone bueno es que el concepto de mentalidad yo aquí lo interpreto desde la teoría de las instituciones posterior se circunscribe la mentalidad al determinismo de las instituciones que es el que yo digo que es la causa formal de la personalidad del individuo es decir la mentalidad son las instituciones simplemente pero lo que dice bueno aquí precisamente es que no hay una mente grupal sino que la efectividad la realidad esencial de la mentalidad se da precisamente respecto de la conciencia operatoria individual la conciencia operatoria individual lo que no hay es una conciencia grupal separada de la conciencia individual sino que la conciencia grupal y pongo comillas porque no hay prolepsis grupales es en las instituciones que determinan formalmente las prolepsis operatorias de los individuos en tanto que no son individuos separables de su condición social esto es de su condición de partes formales respecto de los grupos cuya unidad queda definida en función de la institución determinada paramétrica K sino que están dadas precisamente desde esa condición de individuos partes formales del grupo esa es la teoría que expone ahí y con esto pues no sé si más o menos está lo que quería así lo del determinismo formal lo he tomado de enseños materialistas en la página 345 dice los procesos reales quedan determinados por el contexto de la materia es decir lo que propone bueno es redefinir el determinismo material como determinismo formal que en el sentido yo bueno lo del determinismo formal aparte está trabajado luego en la teoría de cierre categoría en el volumen tercero y lo tengo reinterpretado en bueno reinterpretado no lo tengo aplicado al determinismo social en un artículo de mi blog así que tampoco voy a inscribir en eso bien pues si te parece Daniel si vamos a irle cediendo la palabra a si y lo único que quisiera añadir que lo que dice Pedro es la cuestión facti yo no estoy discutiendo una cuestión recuerda si vas a hacer una réplica recuerda que al final no solamente esto es una cosa breve si 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 un segundo que yo no discuto la cuestión juris yo discuto la cuestión facti es decir yo no discuto la cuestión de derecho yo discuto la cuestión de hecho de que el estado no es un sujeto operatorio eso es lo que yo estoy discutiendo entonces que todo lo demás que se dice de él que el estado concede que protege que no sé qué todo eso son metáforas pero metáforas que si las interpretamos literalmente y yo quiero interpretarlas metafóricamente porque quiero digamos tener generosidad epistemológica como se dice pues es un holismo de los pies a la cabeza es hipóstasis es pura metafísica ya vale está muy bien porque has usado términos como hipóstasis lisologismo diamérico y metamérico y el que no se haya enterado de nada pues puede acudir a alguna de mis teselas ilustradas para enterarse un poquito más luego ya cuando hablas de parámetro K y demás pues bueno la gente va a tener que hacer un esfuerzo y bueno en fin la filosofía es así hay que esforzarse un poquito entonces a ver Pedro ya tienes activado el audio bueno pues vamos repito repito las preguntas porque a lo mejor se han olvidado o venga sí repítela estamos en el epígrafe Estado y sociedad atomismo circularismo holismo político y las preguntas son ¿qué es el individuo dentro del Estado y cómo pasamos del individuo a la sociedad? vale bueno vamos a ver no sé si recoger lo que ha dicho o bueno en principio vamos a ver cuál es la estrategia que llevar porque bueno había dicho Daniel que el liberalismo no implicaba armonismo o algo así ¿no? yo creo que sí es el armonismo liberal el leibnizianismo que es lo que está alimentando esas acciones de Adam Smith y demás bueno esto lo propio Luis Carlos lo formula tal cual en el libro sobre el capitalismo al principio la introducción es Leibniz quien está detrás la armonía preestablecida como bueno eso más o menos además generalizado el armonismo del liberal es decir la acción del dejar hacer y la autorregulación de los mercados siempre viendo la intervención del Estado como un intervencionismo como un obstáculo a la libre circulación de mercancías en función de la falta de demanda y siempre ajustando bien las partes y cualquier intervención del Estado supone una interrupción un desajuste un perdón que se me ha salido esto una una obstaculización la intervención del Estado siempre es vista con suspicacia y después digamos se le asigna un papel al Estado pero a dextra siempre a dextra y posterior finalmente frente a otros Estados y por supuesto tienen que tener algún papel el minarquismo el Estado mínimo pero nunca es un anarquismo puro siempre le guardan algún papel al Estado pero un papel que no obstaculice las relaciones económicas porque por sí mismas son armónicas el liberalismo es un armonismo esto que ha dicho Daniel de que no hay una armonía no parte de un punto de vista armónico total y absoluto la cosa es que después claro cuando se ajustan a los parámetros económicos y la realidad no es armónica pues ahí está el Estado casi siempre no es armónica porque el Estado sobrepasa sus funciones y entonces aparece pues eso todos los el concepto de planificación el concepto de en fin todos los mecanismos burocráticos que lo que hacen es retrasar obstaculizar en general es un obstáculo la burocracia es un obstáculo esto es el discurso más común aquí en España de los liberales en general porque por sí mismos los mercados se regularían por sí solos entonces y el vamos a ver la tesis de Adam Smith ¿no? enriquecete tú que así enriquecerás a la sociedad es un armonismo y es lo que critica Marx con toda la razón ese armonismo ese es el perculto fuerte del marxismo precisamente la crítica al armonismo liberal el fetichismo de la mercancía al pensar que eso son relaciones naturales cuando son relaciones formadas etcétera etcétera todo lo que es la crítica marxista que es lo más potente el marxismo la crítica al armonismo del capitalismo precisamente entonces el armonismo es quiero decir que el liberalismo si es algo es un armonismo precisamente bueno entonces dicho esto porque tiene una cosa que queda así por ahí después el papel del individuo y el Estado y claro el Estado estamos en conceptos abstractos naturalmente dice Daniel ¿dónde está la sociedad? no la sociedad no está son conceptos abstractos tampoco puedes ver un triángulo el triángulo tampoco lo puedes ver puedes representar una figura triangular que la tratas como si fuera un triángulo realmente pero el triángulo no lo puedes ni ver ni nada pero el triángulo tiene dos dimensiones nosotros vemos en tres es imposible ver un triángulo también quiero decir que una cosa es que un concepto sea abstracto como es el Estado el Estado no lo puedes ver lógicamente claro que no pero otra cosa es que no esté funcionando lógicamente y como tantas otras cosas entonces es M3 naturalmente es una entidad abstracta como una especie biológica tampoco la puedes ver y ahí está la crítica nominalista la navaja de boca o como llamarlo que es una crítica que no es una crítica es una falta de abstracción sencillamente es decir el pensar que por el hecho de no ser sensible una realidad deja de ser real pues es una falta de abstracción sencillamente entonces las especies biológicas por ejemplo digo las especies biológicas porque suele ser un lugar muy polémico relativo a donde se confrontan el realismo y el nominalismo la especie biológica muchos biólogos son nominalistas y son biólogos para que se vea que están funcionando con las especies pero ellos dicen que son entidades abstractas que son fatus voces son digamos su realidad es lingüística pero que no son reales que no tienen una referencia real cuando las especies son lo que desde el punto de vista del darwinismo por ejemplo no es que sean no es que sean reales o más o menos es que es digamos articulan el mundo de la biología es la gramática de la biología como le llamo a alguno las especies es a la escala de las especies se producen las transformaciones la transformación es decir la evolución que es la estructura misma del mundo biológico del mundo orgánico la evolución la gramática que llamó Topzansky uno de esto no me acuerdo aquí entonces o May creo que es May de la gramática de la biología de la evolución con la gramática de la biología creo que es Erz May bueno entonces en definitiva nosotros vemos animales comportándose no vemos especies transformándose naturalmente es imposible ver la transformación de una especie es un concepto abstracto derivado de una serie de análisis que en el origen de las especies se establecen todos esos argumentos ese gran argumento que decía Darwin mediante los cuales argumento en la distribución geográfica en la escala zoológica en el propio comportamiento animal etcétera todos los argumentarios que da pruebas de la evolución en la morfología en la anatomía comparada etcétera etcétera todo el argumentario de que entonces ahí está las las especies transformándose unas a partir de otras como en cuyo seno o sea ¿cuáles son el origen de las especies actuales? dice Darwin variaciones producidas en el seno de especies anteriores variaciones que se producen en el seno de especies anteriores se caracterizan suficientemente a través de la lucha por la vida que llama Darwin que es una metáfora también claro esto de Daniel es muy importante yo creo lo de las metáforas hasta qué puntos dejan de ser metáforas cómo interpretarla entonces yo lo que él dice tiene parte de razón es decir la metáfora por antonomasia cuando se habla del Estado es el propio hombre el Estado como una como un cuerpo humano esta metáfora que aparece en los teóricos medievales Vicente de Babuá es el propio de las partidas lo contempla que así la cabeza es 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 una es una metáfora que está en el principio de 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 la cabeza del Estado o sea la metáfora que da nombre a pues una de las instituciones más importantes de políticas lo que es el principado el príncipe de Malguebelo pues es virtud de una metáfora es la cabeza entonces claro digamos el propio cuerpo humano como metáfora esto Hobbes Hobbes lo lleva muy lejos además las distintas instituciones los jueces son no sé qué los nervios establece toda esa esa anatomía o sea la metáfora anatómica digamos del Estado con el cuerpo humano entonces pero claro tiene sus límites obviamente esa metáfora efectivamente el Estado es una entidad abstracta no es un ser humano no tiene un cuerpo el Estado no tiene cuerpo es una entidad incorpórea es M3 es abstracta completamente entonces ¿cuál es cuál es la relación entre los individuos y el Estado? las acciones del Estado son institucionales y ceremoniales digamos las instituciones son pues un cuerpo digamos de en el que está organizado el Estado y las ceremonias que acompañan esas instituciones son las acciones desenvueltas por individuos antropológicos que están fijaros Marlaska cuando firma su tal no lo firma como un como un individuo no lo firma pues tendrá que tener un sello es decir hay una serie de acompañan a esas a esas determinaciones pues todo un cuerpo institucional entonces cuando firma algo esa mano con la que él firma un documento implica el documento implica el reconocimiento de esa firma implica su cargo de ser y eso todo no lo pone él con la mano eso está preestablecido y en ese contexto esa firma pues digamos todo eso se coordina con comitancia establece unas unas concomitancias entonces es cuerpo institucional que hace que esa firma valga y si cobra no sé qué cosa no lo hace como individuo aislado tampoco ni como individuo ni como individuo caprichoso que puede ser un capricho naturalmente y desde el punto de vista puede ser un dispendio puede ser un es decir que desde el punto de vista del estado es un desastre porque el estado puede conducirse hacia el desastre naturalmente el gobierno que viene de una metáfora también que es la metáfora del barco la metáfora de Platón es un piloto el gobierno es de piloto de pilotaje entonces y el piloto el gobierno puede llevar el barco al desastre naturalmente entonces que es que pero él pero él está firmando y lo está firmando no como marlasca individuo aislado robinsoniano adánico como queramos llamarlo no, no está firmando como ministro entonces es la impronta de ministro lo que está teniendo sentido ahí es decir que claro que es decir el estado en sí mismo no es un sujeto operatorio pero implica un montón de operaciones de sujetos que están ahí sin esas operaciones no funcionaría además es más siempre la política es una técnica realmente no es una disciplina científica naturalmente siempre sus fines implican operaciones recaen sobre operaciones de los gobernados entonces el gobernante tiene que tener la suficiente prudencia incluye incluye la prudencia la política como para envolver las operaciones de los gobernados el poder descendente y ascendente suficiente prudencia prudencia es engranar con esa sociedad sea como fuere muchas veces con el engaño con lo supuesto Platón cuando hablaba dos mentiras políticas muy gordas además curioso porque Platón claro cuando 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 plantea la república yo tratando estas cuestiones bueno escribí unos cuantos artículos en un catolepa sobre sobre la república sobre la academia la fundación de la academia etcétera entonces es llamativo ¿no? porque Platón en la república hable directamente de las mentiras políticas ¿qué quiere decir esto? ¿por qué me parece llamativo? porque claro ¿quién leía ese texto? porque ese texto no es no está planteando idealmente en plan utópico el asunto no no es un plan político para realizarse tiene toda la intención de hecho pues muchos académicos murieron degollados porque intentaron o se tuvieron que tomar la cicuta muchos no solamente Sócrates sino que muchos académicos posteriores Sócrates no es académico no es anterior pero me refiero tras la la academia platónica la academia platónica era una escuela para formar gobernantes para formar filósofos gobernantes y lo trataron de hacer de llevarlo a cabo en Bizancio en muchos sitios en la propia eso de que por ejemplo Platón fracasó en en Siracusa Timoleonte si uno lee las vidas paralelas de Plutarco la vida de Timoleonte Timoleonte es un académico discípulo de Platón que continuó con el proyecto y lo sacó adelante y consiguió tomar el poder político en Siracusa el fracaso de Platón él personal sí pero su proyecto no fue un fracaso el gobierno de Timoleonte es prueba de que no fue un fracaso entonces quiero decir que la república no es un no es un un planteamiento el que hace Platón en términos políticos no es un género no es literatura es un plan político de ordenamiento de las ciudades las ciudades que están funcionando actualmente entonces claro ¿cómo es posible que hay es decir yo lo que me planteaba es quien lea esto quien lea la república solo puede ser en el seno de la escuela es decir en el seno de los gobernantes los que estén destinados a gobernar porque las mentiras políticas no se pueden revelar y hay dos mentiras políticas las que contemplan en total la del mito de los metales es una de ellas cubrir el origen de la ciudad con una con toda la mitología de los orígenes de las ciudades y tal prácticamente todo estado tiene una especie leyenda originaria emparentado bueno en el caso de Grecia pues eso con Atenea y la lucha entre Atenea y este Poseidón y tal igual bueno entonces y la otra mentira política es la del sorteo al menos que la del sorteo a la hora de el cunnubium de mezclarse mujeres y varones aparentar que es un sorteo pero en realidad los gobernantes están seleccionando genésicamente y reproduciendo los mejores con los mejores y se aparenta esa es la mentira se aparenta que es un sorteo claro pero Platón da unos niveles de precisión en la república muy grandes no es ya os digo no es un planteamiento utópico está planteando constituir ciudades de verdad a través de entonces claro ¿quién leía eso? pues solo podían ser los total que el engaño o sea que el político aquí está el sentido este maquiavélico maquiavelo tampoco es que fuera no sé por qué se dice maquiavélico pero la virtud maquiavélica pero este componente maquiavélico de la política es decir lo importante me decía Alejandro también lo importante es el resultado lo importante es que convences da igual los mecanismos que utilices Pedro cuatro minutos para terminar la sección porque además me parece que a lo mejor no estás o sea estás yendo por otros camiones que están interesantes pero entonces no no estoy hablando de la necesidad de contemplar los individuos a la política no era esto de lo que estábamos hablando entonces hay que regresar a comportamiento de esos individuos pues tienes que dominarlos a los gobernados y dominarlos con todos los mecanismos que sean entonces siempre tienes que regresar a ello a esos grupos y el político tiene que el gobernante tiene que barajar y supone operaciones naturalmente y regresar a operaciones que son las de que se priegue el gobernado que se priegue que te dé la razón que la convictio como mecanismo de ejercicio político entonces ahí están los individuos operando constantemente esto es lo que estábamos hablando ¿no? o sea no me he ido o sí no 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 está bien lo que pasa es que has hecho un circunloquio un poco largo para llegar ahí es necesario hacer esos excursos a la república está lleno de excursos precisamente el símil de la línea y la caverna son excursos al curso principal pero no hay que perderse el curso principal estoy diciendo que las operaciones son necesarias y claro y el estado no en sí mismo no es un sujeto operatorio claro que no pero implica las operaciones y en cuanto que ese estado por ejemplo es contemplado por otros decía Hobbes y tal existen relaciones de naturaleza entre ellos pues hay se requiere digamos de cierto reconocimiento de esos estados a través de muchos mecanismos las embajadas o sea todo lo que es el poder diplomático y tal y cual pues requiere también de esos reconocimientos y demás y eso requiere pues de unas ceremonias de reconocimiento y de una acción de esos sujetos pero son sujetos que no son sujetos aislados y las reglas que marcan esas ceremonias por ejemplo pues eso la reina ahora de Inglaterra que muere el príncipe de Gales o sea el hombre este no me acuerdo cómo se llama el que ha muerto bueno que tenía que estar a tres pasos detrás de ella pues todo eso son ceremonias que implican que implican pues un tratamiento el estado es un tratamiento abstracto de la realidad de una realidad que es social que no la pone el estado y todo es un tratamiento abstracto de ella y que la dirige hacia un fin determinado que es el buen orden que es la autaxia que es el buen orden que se mantenga así que se asegure esa energía que no quiebre el estado que no quiebre económicamente pues eso si de repente tomas una serie de medidas si has subido los impuestos son cuestiones muy técnicas suben los impuestos plum cuatro millones de parados pues tienes que hacer de otra manera entonces se genera una serie de resultancias muchas veces que desbordan efectivamente como estado se generan relaciones económicas la pandemia claramente un virus que no tiene nada que ver con el estado ni con la economía que te rompe absolutamente cualquier plan tienes que redirigirlo todo absolutamente pero tienes que regresar a las operaciones de los gobernados entonces con todo esto que quiero decir que es fundamental dentro del propio estado y esto es una idea que se pierde de vista casi siempre que forma parte del estado el poder ascendente es decir que el gobernante el gobernado se pliegue eso ese poder del gobernado plegándose forma parte del estado señores esto es fundamental que esto se pierde de vista casi siempre porque hay una especie de sobredimensión del poder descendente es decir de hacer del estado de monopolizar el concepto de estado con el poder descendente el príncipe no 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 pero que lo que decía Maguiabelo el príncipe es como el pico de la montaña y una montaña es imposible pensarla sin el valle y el valle son los gobernados entonces no se puede pensar en el poder político solo contemplado como si fuera el poder de los gobernantes bueno y para no irnos demasiado a los tiempos y enlazando realmente con esto porque todos estos puntos estos epígrafes están relacionados unos con otros pasamos al tercer punto si les parece de acuerdo vale pues le cedo la palabra a Daniel y voy a repetir la pregunta también por los espectadores que igual no la recuerdan en el tercer punto es soberanía y dialéctica de clases estados e imperios y las preguntas serían donde reside realmente la soberanía quien la ejerce y como se conjuga con la dialéctica de clases la de estados y la de imperios vale pues aquí retomo mi definición nuclear y que decía lo siguiente decía dotando ah distribuí decía en virtud de en la medida en que una parte la parte totalizante bueno esa es otra cosa importante el estado no se da a sí mismo el gobierno sino que el estado es el resultado de una totalización es decir se da dialécticamente por resultado de la totalización del gobierno de aquí cuando se habla de estado fallido estado fallido es tanto como decir según grado que no es estado es decir que es un falso estado esto es que el estado no es independiente de la totalización sino que el estado si es estado es en función de la totalización del gobierno si no hay gobierno entonces deja de haber estado como tal porque nuclearmente es resultado de la totalización que lleva a cabo el gobierno y es subordina por medio de la imposición coactiva y en virtud de su poder lo que no implica que se reduzca la capa conjuntiva ojo al dato porque ya implica la capa basal en el momento en el que tienes que hacer infraestructuras que impliquen hacer puentes te apropiate la tierra porque implica la delimitación de un territorio frente a otros estados y bueno aquí ahora voy a decir así que tal el caso que la totalización del estado presupone la existencia de grupos sociales que son previos a dicha totalización y que en parte la causan y que tienen intereses enfrentados es decir dialéctica de clases ahora bien bueno y esto por apoyarme en referencia concreta porque esa es una definición que yo la he sacado de como digo el primer ensayo de las categorías de las ciencias políticas pero por ver exactamente lo que dice bueno dice ah bueno lo de que no es mal en del todo por decir el todo el estado no se da a sí mismo el gobierno sino que es el resultado de la totalización que lleva a cabo una parte del estado la parte totalizante a saber el gobierno dice lo siguiente dice los procesos de reestructuración no pueden emanar del todo político que aún no existe el estado no existe sin la totalización del gobierno dice ni cuando existe puede sustancializarse es decir no hay estado sin gobierno sino el estado es estado en función la totalización que lleva a cabo el gobierno que no lo puedes eliminar de la estructura del estado porque el estado no es estado sino el gobierno que aún no existe ni cuando existe puede sustancializarse menos aún puede proceder de la unidad propia de la sociedad natural precursora y es necesario pensar que alguna parte alguna parte facción partido grupo o partes desprendidas de la sociedad anterior y dotadas precisamente de la capacidad necesaria para conformar la totalidad de la sociedad política en el sentido dicho es decir el estado surge de una reestructuración anamórfica de una sociedad natural previa que es la sociedad civil propiamente y que permanece diaméricamente de la sociedad política pero no independientemente al respecto de ella sino que precisamente si persiste en cuanto sociedad humana es porque se ha constituido como sociedad política precisamente para recurrir como tal sociedad porque si no tienes un estado no tienes un ejército no tienes nadie que defienda pues llega yo que sé el imperio asirio y a tomar por saco la sociedad o sea así de sencillo y entonces apresan a las mujeres las violan y si no las violan se las quedan tal y a ti te esclavizan y se quedan con tus propiedades bueno que no son propiedades propiamente pero digamos que se arramblan con todo destruyen las cabañas o lo que sea es decir el estado se constituye precisamente para recurrir en el tiempo esa sociedad que es previa y que permanece pero que si permanece no es coaccionada por el estado que es un sobre añadido que como si fuese parasitando la sociedad civil no no en absoluto es más claro de aquí el trato el tema de los independentismos que parece como que el español le viene dado desde arriba y el catalán estaba desde abajo pues nada de esto en absoluto el catalán viene tan desde arriba como el español quiero decir y ahora cuando cuando con una política lingüística en el sistema educativo pones claro enseguida entonces esto se contrarresta con libertad de elección de lengua y saldrá el típico antiliberal y la no libertad se escandalizará pues le eche pues tomate en serio la táctica y la estrategia porque tú lo que quieres es que sigan hablando español ¿para qué? para mantener la cohesión de la sociedad política es decir del estado y que no nos matemos entre comunidades autónomas que es un fin tanto político como ético vale decía claro y entonces el catalán tal y como se instituye en el sistema educativo que es un catalán normalizado o un vasco normalizado es decir construido artificialmente mediante una normalización ad hoc para instituirlo en el sistema educativo viene tan desde arriba como el español no es una sociedad política que se sobreañade y que parasita a las naciones prístinas oprimidas ni nada de estas historias claro esto como los liberales no tienen una teoría del estado pues tampoco pueden defenderlo yo como si tengo una teoría del estado puedo atacar estas posiciones porque las prolepsis ah sí decía porque las prolepsis relativas a la subsistencia de su propia parcialidad comiencen a verse como condicionadas por el cumplimiento de las prolepsis relativas a la subsistencia de su totalidad es decir que para que la propia facción que se constituye en gobierno pueda recurrir en el tiempo como tal precisa hacerse el control del todo político así constituido en función de la totalización de tal forma que al organizarlo por ejemplo y orientarlo a la constitución de un ejército que los proteja de otras sociedades políticas o de otras tribus o de lo que sea que están en su entorno pues permite la recurrencia de la propia parte que lleva a cabo la totalización vale entonces es evidente bueno y lo que decía de la dialéctica de clases ah sí aquí aquí me interesaba ah sí aquí dice la cristalización de corrientes divergentes página 173 la cristalización de corrientes divergentes no ya individuales sino colectivas divergentes que es decir que tienen contradicciones vamos que ya no podrán ser neutralizadas por la acción de control socialista aquello que una parte colectiva diverge en el conjunto de una sociedad sistemas de planes y programas incompatibles con los planes y programas de la parte dominante si la divergencia fuese colectiva es decir aquí todo lo que está redundando es que hay una dialéctica de clases frevia pero tema ¿qué tiene que ver esta dialéctica de clases con la marxista? nada absolutamente nada lo único que tiene que ver es decir no tiene que ver ni la dialéctica ni la idea de dialéctica tiene que ver con la idea de la marxista de dialéctica ni la idea de clases tiene que ver con la idea marxista de clases no tiene absolutamente nada que ver ¿por qué? porque por dialéctica lo que no te dicen los marxistas es que son esas contradicciones es decir ¿cómo definen la contradicción? pues no está no está porque la dialéctica tal y como la utilizan los marxistas es pura metafísica así de sencillo y entonces cuando uno se lee el tratado de lógica material que tiene Stalin pues ahí lo que se encuentra uno es por lo que se encuentra qué noción tiene y eso aparte lo dice también bueno en el papel de la filosofía en el conjunto del saber dice es que no hay una teoría de las incompatibilidades es una teoría de las contradicciones dialécticas Bunge ¿qué dice Bunge? pues lo mismo dice Bunge hay que rechazar la lógica material porque es puro oscurantismo y eso quiere decir que hay que rechazar toda lógica material no quiere decir que la lógica material que tienen los marxistas es oscurantismo es pura metafísica así de sencillo entonces ¿qué tiene que ver la dialéctica que Bunge instituye con esa? pues poco genéticamente que la reinterpreta precisamente para eliminar todo ese oscurantismo y toda esa mistificación que la acompaña que son por las contradicciones etcétera ¿no? vale entonces ¿y qué tiene que ver las clases sociales? pues absolutamente nada porque las clases sociales tal y como ya se ha definido son un grupo es decir una totalidad atributiva de individuos cuya unidad conformativa es el parámetro institucional K ahora bien este parámetro institucional o círculo de instituciones al que se refiere bueno no tiene por qué estar relacionado con la relación o sea con la posición respecto de la propiedad de los medios de producción más aún lo que dice bueno es que los medios de producción es decir la propiedad no es previa al estado es decir no puedes decir que la teoría de bueno del estado presupone el que se parte y la sociedad política se constituye por la dialéctica de clases en el sentido marxista por la sencilla razón de que un marxista lo que te dirá es el estado surge para mantener la propiedad de los medios de producción etcétera de la clase explotadora y bueno te dice no la propiedad no es anterior al estado con lo cual las clases sociales a las que hace referencia bueno no tienen que ver con la propiedad si la propiedad no existe antes del estado vale entonces son dos no son dos porque tienen que ser dos o sea esto es por qué los marxistas te dicen que hay dos clases o sea dónde están esas dos clases en la sociedad estamental del siglo XVIII clero pueblo llano y nobleza son tres pues leches son tres y entonces aquí yo me puse a pelearme con un marxista y me dice un marxista dice no es que son tres pero están relacionadas con la propiedad porque claro el clero si es alto clero es porque también era burgués y no sé qué hombre pues sí si yo no digo que no tengan relación los tres estamentos con posiciones respecto a los medios de producción lo que estoy diciendo es que no hay necesidad a priori esencial de reducir tres estamentos al número de dos lo cual no niega que desde otro parámetro relacionado con la posición de los medios de producción puedan ser más de tres vistos desde esa perspectiva o que no haya relaciones y articulación entre cada una de las diferentes clases sociales que se consideran en función del parámetro institucional que se toma como referencia es decir un mismo individuo según el parámetro que se toma como referencia está enclasado en muy diferentes clases sociales que no son clases sociales que se sobreañaden sino que son conformativas en tanto que el individuo su personalidad es efecto formal de las instituciones bien pero no son dos ni son necesariamente la propiedad ni menos aún son universales la distinción de clase en sí y clase para sí pues bueno y esto es el ser en sí y el ser para sí que es esto esto viene de Hegel vale pues muy bien pero el caso es que lo toman así y entonces esto es absolutamente inaceptable o sea que es esto de la clase en sí y la clase para sí pues no y entonces se supone que el proletariado ya existe y entonces cuando toma conciencia de sí entonces pasa a ser clase social para sí y antes era clase social en sí pues no si no tiene esa unidad institucional no es ni clase en sí ni clase para sí ni clase social sencillamente no es clase social y cuando tiene la unidad institucional y esa unidad institucional son unos planes y programas comunes o lo que sea pues entonces ya clase social es decir ¿por qué el LGBTIQ plus? eso es una clase social evidentemente ¿qué tiene que ver el LGBTIQ plus 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 con la propiedad de los medios de producción? ¿dónde está? no en ningún lado no tiene absolutamente nada que ver con los medios de producción ¿son clase social? pues sí tal y como yo la estoy definiendo ¿por qué? porque tiene un discurso político común unas reivindicaciones políticas comunes yo que sé hasta tienen los piercys en los mismos sitios visten de la misma forma se comportan en muchas cosas tienen la misma el mismo argot es decir el mismo tipo de lenguaje o sea tienen una cantidad de instituciones en común que es evidente constituye una clase social pero eso no tiene absolutamente nada que ver con la clase social que la constituyen los marxistas entonces los LGBTIQ plus tienen contradicciones de clase ¿con quién? por ejemplo con las feministas Radfem con las feministas radicales ¿por qué? porque las feministas radicales dicen que el LGBTIQ plus y el transfeminismo está borrando la figuración formal de la mujer en las leyes estatales pues eso es una confrontación de facciones eso es una contradicción de clases sociales pues sí lo es una contradicción entre la clase social de los LGBTIQ plus 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 que a su vez por cierto se puede subdividir en otras clases sociales de menor mentira pues los L los G los B los T los Q y los plus con la clase social de los feministas radicales que se llama así Radfem no es porque yo diga radical en el sentido axiológico ni mucho menos de hecho yo creo que tiene muchísimo más fulcro de verdad del que tienen la ideología queer bien y entonces y luego no es independiente la lucha de clase de la lucha de estados es decir y entonces aquí entra también la teoría de bueno ¿por qué se constituye el estado? se puede constituir por varias razones diferentes y una de ellas es precisamente que lo que fuerza la necesidad de que una de las partes formales en cuanto grupo del estado se constituya es decir de la sociedad natural se constituya en parte totalizante que conforma el estado es precisamente la acción de sociedades tribales o estatales externas a la propia sociedad de referencia es decir que vienen desde fuera y entonces o aquí ponemos orden y dotamos de una unidad a nuestros planes y programas es decir vamos no vamos a formar un ejército y lo y lo controla alguien desde desde la posición totalizante de un gobierno o si no pues llegan los asirios y nos esclavizan a todos entonces eso que tiene que ver de nuevo con la lucha de clase de los marxistas absolutamente nada que ver vale entonces lucha de clase pues llámalo confrontación de grupos sociales o como lo quieras llamar pero que no tiene nada que ver con aquello entonces eso hay que dejarlo claro y el tema de la soberanía pues voy a adoptar una metodología típicamente escolástica que es la de las opiniones prima opinión bueno en primer lugar preambularmente voy a decir la soberanía claro tiene que tener un sujeto de soberanía entonces ese sujeto de soberanía precisa ser sujeto operatorio esto parece una obviedad pero hay que decirlo claramente claro y luego también uno de los temas de debate que salió con Juan Ramón Rayo y Pedro Insua fue el tema de la soberanía formal yo aquí niego que la soberanía formal sea tal soberanía es decir la soberanía formal no es soberanía sino que es ficción jurídica es decir la soberanía que figura formalmente en un ámbito burocrático o judicial cuando se dice el sujeto de soberanía es la nación o cualquier cosa de estas o las naciones unidas o lo que sea eso es ficción jurídica así de sencillo o es material o no es soberanía y es ficción jurídica eso es lo que hay ¿por qué? pues porque sí ¿qué quiere decir que es soberanía formal? soberanía formal quiere decir que figura pero que no que no es materialmente bueno pues entonces no es ni formal ni de ninguna forma es decir formal es un reconocimiento que efectivamente figura así en las leyes pero eso es como decir que realmente no lo es sino que es una ficción ¿vale? entonces y precisa ser sujeto operatorio porque ¿quién es el que tiene la soberanía? el que tiene el poder político descendente tanto frente a los individuos de su propia sociedad política como frente a otras entonces precisa ser sujeto operatorio porque no es sujeto es decir el sujeto de poder tiene que ser en tanto que posee la capacidad de acción y entonces si posee la capacidad de acción es porque tiene unas prolepsis es decir lo que decía Bueno en ensayos materialistas porque tiene unos contenidos primogenéricos que es la conducta unos contenidos segundogenéricos que son las prolepsis operatorias y unos contenidos terciogenéricos que son los axiológicos ¿vale? primera posición o primera opinión ¿el sujeto de soberanía política es el Estado? pues no no puede ser ¿por qué? porque el Estado no es sujeto operatorio entonces si no es sujeto operatorio pues no puede actuar no puede ser sujeto de soberanía así de sencillo o sea la única forma claro la única forma que tiene para sostener que el Estado es sujeto de soberanía es partir de la metáfora del cuerpo del Estado que es una metáfora por otro lado que efectivamente aparece en Hobbes y antes y todo pero que evidentemente pues proviene de la metáfora paulina de que todos somos uno en el cuerpo de Cristo y entonces se supone que el oftalmólogo Paco es una uña del pie y el no sé qué en la ceja pero no evidentemente no el Estado no es un sujeto operatorio entonces no puede ser sujeto de soberanía segunda opción ¿es la nación el sujeto de soberanía política? pues tampoco ¿por qué? pues porque tanto en nación el independentista catalán como el votante de Vox como el votante de Podemos y entonces sus planes y programas están completamente enfrentados unos con otros porque uno dice que independencia sí y el otro dice que independencia no y uno dice que referéndum sí y el otro dice que referéndum no entonces ¿cuál es la nación que gobierna? los dos no imposible porque si gobierna el que dice que sí excluye necesariamente al que dice que no eso no quiere decir que no exista la nación política pero sí quiere decir que no existe como sujeto de soberanía porque no tiene una unidad operatoria es decir porque las prolepsis normativas planes y programas propias de los individuos de un grupo en tanto de conformados institucionalmente obviamente yo aquí no lo estoy negando son contradictorias con las de los otros entonces si gobierna uno no gobierna el otro luego ¿dónde está la nación gobernando? no puede ser y entonces aquí traigo a colación también la la conferencia de Bueno que tiene bueno aquí ah sí Gustavo Bueno responde a unas preguntas sobre la nación política y aquí Bueno sostiene esa misma tesis que yo acabo de exponer que es que la nación política no puede ser sujeto de soberanía y que es tiene un alcance puramente formal jurídico bien siguiente opción ¿son los individuos sujetos de soberanía? no imposible primero porque tanto ese individuo de nuevo el independentista catalán como el votante de Vox o el votante de Podemos con lo cual pues dónde está si gobierna uno no gobierna el otro punto primero y segundo punto pues no pueden ser los individuos sujetos de soberanía política para empezar porque si los individuos son sujetos de soberanía política no es como individuos es como ciudadanos que si se entiende individuos como individuos enculturados y como individuos ciudadanos pues bueno y no se separa pero bueno es que aún con esas seguiríamos estando en la misma porque si gobierna uno no gobierna el otro entonces no puede ser sujeto de soberanía el individuo así entonces si por soberanía se entiende el control político y el poder descendente tanto respecto de nuestra propia política de referencia como respecto de otras entonces los individuos no tienen soberanía no tienen esa soberanía y ya pues ¿cuál es la opción por la que yo abogo? que el sujeto de soberanía es el gobierno que no lo puedes eliminar de las partes del Estado porque es la parte totalizante propiamente en función de la cual es Estado el sujeto de soberanía el que gobierna es el gobierno es una tautología pero realmente hay que dejarla clara que no es el Estado el que gobierna ni son los individuos sino que es el gobierno y entonces cualquiera que ha sido la tecnología por la cual ha alcanzado el poder sea patrimonialmente en función de monarquía o sea por mecanismos partidocráticos democráticos o del tipo que sean ahora bien es obvio que la uniarquía es imposible es decir no gobierna uno per se exclusivamente de forma aislada sino que gobierna en función de una cadena de mandos es decir cuando yo hablaba de gobierna Macedonia es sujeto de soberanía Macedonia o Alejandro Magno si uno contesta Alejandro Magno no implica a ni que Alejandro Magno es un individuo puro y no dado en función de las instituciones características del Estado del cual forma parte ni ve que Alejandro Magno gobierna de forma exclusiva uniarquicamente sino que gobierna en función de cadenas de mando el concepto de cadena de mando además aparece también por bueno en el ensayo sobre las categorías de las ciencias políticas y entonces esa es la opción y entonces ese gobierno pues puede ser ya digo democrático el tipo que sea y el último punto la cuestión de la soberanía admite grado es decir no hay soberanía sí o soberanía no sino que se puede ser más o menos soberano o en el caso por ejemplo de Grecia en la Unión Europea cuando Grecia le impone la Unión Europea una serie de medidas económicas Grecia en esa actuación que es obligada y que se lo impone la Unión Europea no es soberana ni puede serlo porque si no se tiene que salir de la Unión Europea y entonces dice bueno pues entonces es soberana porque se puede salir de la Unión Europea muy bien y entonces pues se hunden en la ruina y además no solo se hunden en la ruina sino que se someten a otro imperio en este caso pues a Estados Unidos o a China o a cualquier otro pero no hay es decir lo que no puede hacer Grecia es salirse de la Unión Europea y entonces ya se queda soberana y exclusiva no porque si Grecia se sale de la Unión Europea es para ser cooptada por otro imperio no hay otra opción entonces Grecia tiene una soberanía limitada al igual que cualquier otro estado la soberanía nunca puede ser plena ¿por qué? porque aquí lo que importa es la dialéctica de estados y la dialéctica de imperios así de sencillo y entonces Malta es soberana pues muy poco Chipre es soberana poquísimo Grecia es soberana poquísimo es soberano Estados Unidos muchísimo más China muchísimo más Rusia muchísimo más ¿por qué? porque Estados Unidos ahora dice que esta es la última medida que cualquier empresa que tribute fuera de Estados Unidos está obligada a lo que gane de diferencia en un paraíso fiscal o lo que sea hasta el 21% lo tributa obligadamente en Estados Unidos es decir si una empresa está operando en un estado que le cobra de tributación un 16% pues entonces es el restante porcentaje 5% lo tiene que pagar a Estados Unidos con lo cual las empresas pues no nos compensa no volvemos a Estados Unidos eso es lo que ha hecho el Biden pues allí más soberanía que esa difícilmente y con China pues ni que decir tiene pero claro me vas a comparar con China con Chipre no evidentemente no entonces hay grado a mí que grado la soberanía y la soberanía el sujeto de soberanía es el gobierno no es el estado porque el que ha hecho esa medida es Biden con todas las contras que se le pueda poner pero es Biden Daniel Daniel perdona por interrumpirte pero ahí ya está vale para no pasarnos demasiado de tiempo ¿vale? si si tenías algo más que decir ok de acuerdo pues muchas gracias y le paso el turno de palabra a Pedro de nuevo yo creo que está claro no hace falta que repita la pregunta ni nada en este caso ¿no? no repite repite porque respuestas tan largas de Daniel pues se me va a poner la pregunta vale el epígrafe en el que estamos en el tercero que es soberanía y dialéctica de clases estado e imperio y las preguntas serían ¿dónde reside la soberanía? y ¿quién la ejerce? y ¿cómo se conjuga con la dialéctica de clases estado e imperio? bueno a ver dos cosas que ha dicho Daniel un momentito y después voy a dar la respuesta que dice que el estado no es un sujeto operatorio pero el gobierno tampoco entonces objetar yo creo que se ha perdido el sentido de lo que se está diciendo ahí el gobierno tampoco es un sujeto operatorio el gobierno es una entidad abstracta igual que el estado o sea no 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 tiene sentido objetar diciendo que el estado no puede ser digamos un sujeto porque no es un sujeto operatorio además no todo sujeto es un sujeto operatorio hay sujetos que no son sujetos operatorios naturalmente un sujeto operatorio implica operar implica las operaciones implica por lo tanto pues un mundo apotético que tiene la vista en función del cual operar implica son sujetos de inteligencia y voluntad por así decir implica prolepsis y anamnesis etcétera etcétera y hay muchos sujetos que no tienen esas características y son sujetos sujetos es aquello que subyace el sujeto es lo que subjetum lo que está por debajo lo que permanece por debajo lo que está soportando de hecho lo que es Aristóteles por ejemplo cuando habla de la sustancia pues a veces se habla de sujeto también que soporta relaciones es aquello que soporta relaciones sin más entonces claro que hay sujetos que no son operatorios entonces objetar diciendo que el estado no es el sujeto que opera porque no es un sujeto operatorio es absurdo no tiene sentido y decirlo del gobierno pues si el estado no es un sujeto operatorio tampoco lo es el gobierno tampoco es un sujeto operatorio entonces no tiene sentido vamos a ver la soberanía es un concepto absoluto absoluto la cosa es que esa soberanía la influencia que pueda tener esa soberanía el resto de soberanías sea mayor o menor es decir que establece una hegemonía sobre el resto y las ponga en funcionamiento el resto de soberanías lo que es un imperio precisamente en su favor la soberanía desaparece si hay una anexión si hay una anexión o una descomposición la soberanía desaparece cuando el estado desaparece literalmente si no ahí está la soberanía está íntegra íntegra por muy subordinada que esté a otros intereses mientras esté hay que subordinarla tiene que plegarse es lo que decíamos antes para que Grecia se pliega los intereses de otros de otros estados hegemónicos en la unión europea tiene que plegarse y puede no hacerlo claro que tiene la soberanía es que se hunde bueno ya veremos tanto es así que Grecia dijo yo la deuda no la pago si no someto a la población un referéndum aquel año 2011 famoso Papá Andreu y tal dijo yo pasa por esta decisión pasa por que el pueblo griego hable con toda la demagogia o con toda la que se quiera pero que el pueblo griego hable ya está y el resto de estados o se lo anexionan y entonces desaparece la soberanía efectivamente o se tiene que o no puede o tiene que o tendrá claro si Grecia no paga su deuda pues el resto de estados también se ven un poquito hombre mucho menos que por ejemplo si España no paga su deuda muchas veces he dicho España pues es un 12% de la economía europea bueno ahora es algo más porque al salir tienes una economía que salió un tratado te obliga a estar como estado ahí está la acción de la soberanía la soberanía precisamente implica eso que las decisiones que se toman en ese ámbito político determinado por la capa cortical conjuntiva y basal es decir Grecia tiene un territorio y tiene unas fronteras esa frontera significa soberanía y eso no se lo salta ni Dios ni Daniel Alarcón ni nadie tú si metes un tanque extranjero en Grecia pues está siendo una invasión si es hostilmente entonces esa frontera está ahí la soberanía es absoluta es absoluta no es un concepto relativo soberanía es absoluta se tiene o no se tiene y si no se tiene es porque esa entidad política desaparecido como sujeto político como Estado entonces no se puede ceder no se puede la soberanía es absoluta y si ¿qué significa soberanía? pues soberanía la definición más común es la de Bodino y tal y igual pero vamos es esa autosuficiencia la que hablaba Aristóteles es decir que el Estado se organiza ese Estado en ese ámbito cortical en esas fronteras hay la manera de organizarse y de gobernar y ser gobernado etcétera todo lo que es las instituciones relativas al Estado a la sociedad política pues su manera de ejercitarlo se define en el seno de esa sociedad y no fuera eso es lo que quiere decir soberanía y nunca fuera nunca eso es lo que significa soberanía entonces que fuera se toman decisiones que te influyen sí pero pasan porque tú decidas que te influya entonces ahí está el poder decisorio de la soberanía y su y su papel soberano o sea y su papel de 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 filtro de filtro de tiene que tiene que pasar por todos los mecanismos que implican ese el ejercicio de esa soberanía de ese Estado es decir la Unión Europea las decisiones que se toman en Bruselas etcétera etcétera si si España no las acepta si España no las acepta es porque digamos esas decisiones que se toman en Bruselas son insuficientes para que funcionen en España son insuficientes tomadas en Bruselas tiene que ser aceptado por España Europa no existe como sociedad política no existe una legislación europea eso es falso completamente existe un tratado de distintos estados que se coordinan entonces adoptan una legislación que acuerdan en una asamblea en diversas asambleas con distintas funciones y entonces el Estado acepta y solo si la acepta esa legislación funciona pero pasa por la aceptación del Estado y lo que determina que esa legislación funcione no se convierta en papel mojado es que lo acepte el Estado el Estado es la única realidad no hay más cera que la que arde política que la de los Estados todo lo demás son conglomerados de Estados son Estados que más o menos pueden coordinarse entre sí mejor que otros por lo que llamaba este Huntington civilizaciones que están ahí más o menos latiendo detrás pues sí es decir pues hombre España es más fácil que se coordine con sociedades políticas que hablan su idioma por ejemplo español que con otras pues es que si los Estados de doble nacionalidad no sé qué todo lo que quieras pero siempre a través de acuerdos pasa por el Estado y sin Estado no hay campo de la política no hay campo de la política entonces cualquier y los Estados son esas ciento y pico ciento ochenta bueno doscientas y pico soberanías algunas de ellas pues efectivamente desde el punto de vista territorial por ejemplo apenas tienen territorio pero sin embargo el poder diplomático es muy poderoso por ejemplo que ni siquiera tienen nación porque se supone que no pueden producir dependen de otras naciones para que se incorporen individuos a ese Estado que son Estados pontificios en su momento y ahora Estado Vaticano es decir Estado Vaticano se supone hay mucho después sobrino y tal pero se supone que por sí mismo ni genera no hay nación en el Estado Vaticano no hay nación no es posible porque no hay el celibato hace que no se produzca en su seno ningún tipo de nuevos individuos dependen del exterior el Papa no sé quién pues va a ser o argentino o italiano o no sé dónde tiene que ser de otro sitio sin embargo es el jefe del Estado Vaticano pero desde el punto de vista diplomático ese Estado tiene un poder extraordinario bueno para muchos según muchos esto también a veces hay cierta conspiranoia y tal pero bueno algo de realidad también está la responsabilidad de la caída del comunismo el Papa polaco no sé qué tal todo esto entonces el Estado Vaticano pues es un Estado que apenas tiene territorio pero sin embargo tiene un poder diplomático muy poderoso por ejemplo entonces claro dicen la soberanía del Vaticano si hace así Italia o sea el ejército tiene la paz así y ya está y ya saca sí sí pero por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial el Estado Vaticano se mantuvo ahí que no entró nadie la famosa película El Cardenal para el que se los nazis consigue pasar la frontera así muy dramáticamente consigue la frontera del Vaticano y ya no lo podían detener dentro de esa frontera entonces mientras exista la frontera mientras exista frontera hay Estado otra cosa es por ejemplo que es tal degeneración que las fronteras son confusas por ejemplo en los países africanos Kaplan Robert Kaplan tiene varios tienen una obra extraordinaria Robert Kaplan que es un autor impresionante es un periodista ¿no? del Atlantic Motley norteamericano judío tal bueno que las crónicas que hace de viajes y tal y cual son crónicas muy interesantes porque suele entreverar constantemente referencias clásicas con referencias actuales entonces se está citando a Polibio a Tucci y de esa constantemente hicieron tal siempre mezclando con situaciones actuales entonces es un autor muy interesante en ese sentido y da datos además muy interesantes también entonces por ejemplo Kaplan describiendo la parte la panza esta africana donde está Togo Benín tal dice bueno es que tiene mucho más que ver la costa de Benín y de Togo entre sí que el interior de Benín y de Togo es decir que la costa de Togo tiene menos que ver con su interior que con la costa de Benín tanto que existen pluralidad de fronteras pluralidad de fronteras precisamente porque el estado de Togo y Benín es muy débil para sostener su frontera entonces por ejemplo se pone una de las tribus de los no sé qué se pone con un Kalashnikov en una carretera y tienes que pagar un tributo por pasar por ahí esto le pasa por ejemplo lo describe Kaplan como para para meter medicinas allí la iglesia católica por ejemplo que depende de los de los camiones que dirigen libaneses generalmente para que penetraren pues tiene que pasar un montón de fronteras de estas el estado no existe el estado ahí es una entidad muy abstracta muy en realidad ahí pues se vuelve una especie de oligarquías y una disolución total del estado la frontera es una frontera en el mapa pero no pero no hay una frontera real porque está todo lleno de grupos corpúsculos que dominan a tipo oligárquico que dominan entre medias y el estado el gobierno del estado no tiene fuerza para para liquidarlos para neutralizar esos grupos e imponer el impuesto lo que sea o hacer una uniformidad del tributo lo que sea uno de los atributos característicos de la soberanía es poner tributos lógicamente es poner impuestos para financiar el estado entonces para financiar sus acciones entonces total que que claro hay la soberanía por ejemplo todo goberín estos estados que digamos están dominados por unas oligarquías que de tal manera que la arquitectura general del estado institucional no es capaz de imponerse a ellas pues entonces el estado está desaparecido el sur de Italia en parte México o sea cuando hay unos niveles de corrupción muy fuertes es decir que hay grupos que se imponen imponen sus normas frente al estado como la mafia en Italia en el sur de Italia pues entonces ahí el estado está puesto en cuestión naturalmente y ahí la soberanía interior de ese estado pues está puesta en cuestión la acción del estado soberanía es la acción del estado y no hay en el espacio político hablando en términos del materialismo filosófico espacio nosológico espacio antropológico pues el espacio político su articulación en esos principios de filosofía de una filosofía materialista que mencionó antes Daniel ese texto de bueno es un un correo entre Cuba y España y tal surgió ese texto en ese contexto en ese espacio las unidades básicas son los estados precisamente porque son los que tienen la capacidad de imponer las normas de imponer las de imponer las instituciones y de imponer las ceremonias ligadas a esas instituciones de imponer la normalización la vida normalizada política y no hay otro sujeto que el estado y coordinaciones entre ellos entre esos estados incluyendo el imperio el imperio no es un supraestado ni un no el imperio no es un estado el imperio es una coordinación entre estados un estado hegemoniza a otros en función de un fin que no solo es el político es metapolítico pues implantar la democracia en el mundo en ese caso si tiene algo que ver pero la propagación del evangelio como el imperio español etcétera etcétera eh total que la soberanía es absoluta no es relativa y no va por grados no lo que es en grados es la influencia ahí sí la influencia que esa soberanía tiene en los demás estados o en su interior también ahí puede haber grados o en el o en por ejemplo eso en su interior es incapaz de hacer converger todas las partes pero no tiene fuerza para obligarlas porque hay oligarquías que se revelan oligarquías en función de tribus etcétera etcétera pero 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 la soberanía es absoluta es absoluta o eso no es es blanco y negro o sea no hay es una disyunción fuerte o se tiene o no se tiene las clases bueno pues las clases hombre el marxismo tampoco andaba tan despistado yo veo a Daniel que lo pone como si fuera un absoluto delirio lo del marxismo no 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 o sea el marxismo está respondiendo también a una sociología y una situación histórica muy muy determinada sacarlo de ahí es un poquito hacer trampa que el marxismo tenía esa pretensión de sacarlo de ahí eso sí pero claro es decir cuando tú estás hablando de sociedades como son decimonónicas y principios del siglo XX en el que por ejemplo ¿por qué triunfa la revolución soviética? si fuera una completo delirio sería imposible a que yo triunfase ¿por qué triunfa? porque es capaz de engranar con qué vamos a ver ahí tenemos una sociedad en que clase se puede hablar de clase dominante las clases bueno Marx Marx habla de la falsificación de la historia que hace y tal siempre habla de dos dos clases hegemónicas no porque diga que no hay más de hecho dice que hay más pero el resto están un poco al compás de estas dos que se oponen en cuanto que una digamos toma el gobierno el gobierno tiene el marchamo de clase bueno eso es discutible es decir que tras la revolución francesa el gobierno los gobiernos que se implantan son manifestación de la burguesía bueno pero eso es lo que está diciendo no que no existan clases o otras clases es más dice todo lo contrario dice el manifiesto comunista etcétera que el resto de clases pues están ahí digamos como comparsa después de una hegemonía anterior que van perdiendo su hegemonía como las partes de un cuerpo pues van perdiendo su el 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 no sé pues el el dedo meñique pues tiene menos función que el índice o lo que sea bien entonces pero no porque entienda el marxismo que existen dos clases lo que pasa dos clases solas no hay dos clases hegemónicas o sea una clase hegemónica y otra que se convierte en su oposición por esa hegemonía entonces por ejemplo en Rusia pues tenemos la guerra mundial 10 millones de soldados y el la propiedad del zar propiedad propiedad del país o sea Rusia el 70% el 50 y tantos por ciento o el 60% de la tierra es del zar titularidad del zar entonces claro hasta qué punto los 100 millones de soldados rusos están luchando por Rusia o por las propiedades del zar esto Lenin lo puede plantear es decir los 100 millones de soldados que están luchando por la conservación de la de los de la de la privilegio de clase de no solamente el zar sino los grandes príncipes rusos y tal con grandes terratenientes y demás están manos privadas del zar el realengo digamos ese es suyo es del zar el titular si el 50 y tantos por ciento de las tierras es del zar más el 40 por ciento restante es de los príncipes no sé qué si tú llevas a la guerra a esos soldados en función de que están luchando ahí puedes plantear esas contradicciones y de hecho pues funcionó claro que es lo que hizo que la revolución soviética triunfase la revolución sovalchevique pues la situación de guerra y el rochevique prometía la paz obviamente bueno entonces todo esto quiere decir que Pedro perdona pero vamos terminando vale si termino ya con esta idea es decir cuando cuando tiene lugar la transformación revolucionaria del siglo XIX y XX claro que es lo que hace la revolución francesa pues tratar de elevar la condición de nacional a ciudadano porque no todos no todos lo tenían entonces en esa situación es distinto de una situación actual por ejemplo es completamente diferente que en teoría pues esto no se discute ya por su natural tenemos la condición de ciudadanos no hay con una homogeneidad en los impuestos con una serie de cosas y esa distinción social entre privilegiado y no privilegiado etcétera pues se ha neutralizado los efectos de las revoluciones del siglo XIX entonces bueno pues eso es la esa situación que actualmente ya es otra pues hombre no pasa no se puede plantear los mismos términos obviamente entonces si si el Estado entiende que el poder está en la nación pero resulta que los nacidos en esa nación pues hay unos que no tienen no pueden acceder a la condición de ciudadano pues es una situación muy diferente porque no tienen tanta renta porque no pueden participar del poder político a través del sufragio a través de no sé qué todo eso son elementos que el movimiento obrero de una serie de facciones fueron pulsando con una teoría más o menos equivocada en algunos puntos o lo que fuera pero vamos que es una situación muy diferente de la actual a la hora de valorar digamos lo que es el significado del marxismo es una doctrina que se afraga en el siglo XIX y bueno a medida es reo de esa circunstancia para bien y para mal es reo de esas circunstancias claro si hombre la pretensión del marxismo era una teoría general al margen del tiempo y como el cristianismo como muchas otras teorías que contemplan un fin de la historia contemplan una apoteosis final que contemplan un finalismo que intentan solventar una situación conflictiva para siempre y tal todos esos mecanismos ya son muy discutibles pero vamos cerrando el grafe en definitiva que la clase social marxista un minuto para cerrar el epígrafe porque nos metemos ya en la ronda final que 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 bueno que el marxismo tampoco es tampoco es completamente metafísico tiene un montón de componentes muy salvables naturalmente pero bueno hasta ahí vale muy bien pues queda queda el último el último punto que es el de eutaxia y bien común política y ética pero como nos hemos pasado bastante del del tiempo que que tenemos pensado yo les propongo pasar directamente a la ronda de réplica porque yo creo que esos temas se han oblicuamente tratado a lo largo del debate de todas maneras en la ronda de réplica si hay algún punto de esa de ese epígrafe final perdona Carlos yo en en 20 minutos tengo que dejarlo vale si bueno más a mi favor más a mi favor vale entonces les voy a activen el vale tienen activados el audio es que Pedro me sale como ahora sí vale pues pasamos a la ronda de réplicas dejo todos los micrófonos abiertos y vamos a ver si el diálogo es posible vale entonces voy a antes de nada de la cuestión de la eutaxia y bien común entonces voy a rapidísimamente me concedo mi comento por lo menos de ponerla porque parece que es muy importante porque Pedro apelaba en su artículo para el periódico aquel que la acción del gobierno está orientada hacia el bien común y entonces yo niego eso de partida es decir niego el propio concepto de bien común como un concepto de carácter material es decir yo decía el estado no el gobierno pero deja que termine su parte sobre la eutaxia y luego ya pueden pero el estado no el gobierno vale genéticamente mal construido ¿por qué? porque el bien común no es el bien de cada uno no es el bien de todos y cada uno de los particulares albergados en el común es decir el bien común si implica a mí subirme los impuestos o lo que sea pues entonces no es bien particular mío entonces si es bien común pero no es bien de los individuos cada uno de los cuales están albergados en el común que conceptualmente engloba bien común entonces no es común no 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 ahí te equivocas te equivocas de cabo a rabo normal también no tiene alcance material ni real ninguno no 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 que te equivocas te equivocas totalmente porque si lo que están haciendo es a mí quitarme dinero o moneda vale porque es así moneda vamos a decir para utilizar la palabra dinero porque efectivamente Luis Carlos tiene toda la razón para dársela a otro pues ¿dónde está el bien para mí? en ningún lado entonces no es común pero no eres tú pero el estado no eres tú hombre para ellos a los cuales revientes entonces pero si a mí me mandan a la guerra y muero en la guerra por el bien común es por el bien de la supervivencia del estado pues será el de la guerra no va a ser mi bien naturalmente pero cualquier ejército cualquier ejército cuenta con la idea de que los soldados no van allí a dar besitos y el bien del soldado no va a ser uno de los fines muy probables del soldado es que se sacrificie individualmente o sea que se fuera pero claro se hace por el bien común por la defensa del propio estado pero también cuando en este caso yo lo que estoy reivindicando es que el bien común es un concepto mal construido para empezar y para seguir que la afineidad propia la técnica política no es el bien común es la autaxia que es la recurrencia de la sociedad política así constituida entonces ni mucho menos al bien común están naturalmente dirigidas las prolepsis entonces Pedro dice bueno y si luego resulta que no es así pues no será así no no es que ni luego resulta y no es que tiene un alcance puramente intencional y ese alcance puramente intencional porque no puede ser real porque el bien común es un concepto mal construido ni siquiera intencionalmente es así porque un gobierno tiene intereses de todo menos el bien común un gobierno lo que quiere lo primero ganar las elecciones las siguientes para mantenerse en el poder pero son juicios de intenciones tuyo completamente no 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 eso es juicio de intenciones absolutamente un gobierno puede perfectamente la corrupción política no existe hombre claro que existe entonces si existe cuando el gobierno de fulanito lo que hace yo que sé darle dinero a no sé qué empresa porque esa empresa es de sus primos ahí no está el bien común en ningún lado ni siquiera la autaxia y entonces en ese momento deja automáticamente de ser gobierno guatales pero es que esto ya está incorporado al propio concepto esencial de gobierno es decir no está naturalmente orientado al bien común punto uno y segundo incluso cuando está orientado intencionalmente al bien común pero vamos a ver Daniel cómo no va a estar orientado entonces ningún gobierno cada gobierno está mirando para su ombligo cada gobierno está mirando para su ombligo conceptualmente o sea tú entiendes tú entiendes puedes entender que un gobierno dirija al estado y el resto se lo toleremos para su propio beneficio eso es lo corrupción esa es la la definición de corrupción el gobierno corrupto aristotélico por un momento el gobierno corrupto aristotélico precisamente es aquel gobierno que dirige al todo o sea al estado entero lo moviliza para beneficiarse a sí mismo entonces y un gobierno politiqués que llama aristóteles es aquel que gobierna al todo no para beneficiarse a sí mismo sino para beneficiar al todo incluyendo a sí mismo naturalmente pues si no se arruina como gobierno eso es lo común eso es el común el que gobierna mirando al todo o sea entendiendo que aquellas acciones que pone en funcionamiento está beneficiendo a todos beneficiendo a todos yo creo que si me permiten una pequeña intervención yo creo que a lo mejor esa idea del bien común se puede asimilar o integrar dentro de la eductaxia en tanto eso que se entiende o que llama yo le digo autaxia bueno pero vamos a entrar a rayo de momento vale pero lo que quiero decir es que ese bien común se podría traducir o se podría coordinar con la autaxia con la capacidad no es común es que será común en el caso del ejército pero en el caso de que a mí me están subiendo los impuestos para dárselo a otro legitimísimamente ¿cómo para dárselo a otro? que no es para dárselo a otro que tus impuestos los impuestos que a ti que tú tienes no son tuyos para empezar el Estado no te quita nada que sea tuyo yo no estoy diciendo que me esté robando estoy diciendo que me suben los impuestos se pueden subir o bajar los impuestos pero no para dárselo a otro eso de para dárselo a otro de dónde lo sacas es decir interpretarlo como quieras yo lo que estoy diciendo en ese caso que un presupuesto del Estado no es dárselo a otro no es donde está el bien común y entonces es la autaxia para hacer una carretera por ejemplo es un bien común ¿por qué supones que no hay una discontinuidad entre los fines operantium y los fines operum? es decir el gobierno podrá tener la finidad que quiera pero es que tú en tu artículo das a entender que si el gobierno me quita a mí la patria potesta de mi hijo es porque el gobierno está naturalmente encaminado al bien común punto primero y punto segundo que lleva razón ¿por qué va a llevar razón? no, no eso ya lo pones tú yo te digo que tiene la capacidad de hacerlo a lo mejor lo hace peor después y lo mete en un reformatorio en un lugar de orfanato y el chaval está peor que con sus padres pero yo te estoy hablando que tiene la capacidad de hacerlo y que el ordenamiento jurídico así lo contempla y ahí nadie lo discute naturalmente para empezar en mi bien en mi bien particular que me quite la patria pero vamos a ver si tú perteneces a una familia un niño maltratado un niño que le está que el padre el resto de gente pero no es mi bien entonces no es común Daniel si tu familia si tu padre es el monstruo de Anstetten ¿qué coño vas a esperar? ¿el estado no tiene la obligación de meterse? sí pero no será pues entonces ya me lo has sucedido todo con eso ya me lo conté no has escuchado la respuesta de Daniel Daniel por favor repite la respuesta porque no te escuché ah que digo que sí que yo no digo que no sea legítimo yo digo primero huestio facti puede hacerlo sí huestio iuris debe hacerlo sí pero también dentro de la huestio facti eso es mi bien particular no entonces si no es mi bien particular eso es muy común es que común yo no formo parte de ese común es que sencillamente no es común pero que común para el resto de personas pero si a mí me quitan una un momentito un momentito Carlos el hecho el hecho de hacer justicia eso es común para todos no ¿cómo va a ser común para mí? el hecho de administrar la justicia con una familia porque voy al cielo el hecho de administrar la justicia el hecho hombre que a un niño no lo está violando a sus padres ¿dónde está el bien individual suyo particular? creo que eso es a lo que habría que responder pero a ver pero es que el Estado no es un bien particular el que tiene delante no ni común porque el Estado lo que se orienta es a la audaxia no al bien común si es lo mismo si es que es realmente lo mismo eso es lo que quería eso es lo que quería escuchar es más o menos lo mismo es decir la audaxia es buen orden buen orden eso es lo que quería escuchar porque ahí yo creo que ahí está la clave de la discusión eso del bien común particularismo y por otro lado la audaxia el Estado la audaxia es la recurrencia del poder entonces ese bien común o por ejemplo el hecho de que ese niño maltratado por el monstruo de Amstetten el Estado sea capaz de quitarle la patria potestad dice Daniel que no repercute individualmente en su bienestar o en su psicológicamente podría serlo psicológicamente a mí me importa psicológica porque repercute en el bien de estar de los dos de los dos ahí está la teoría de la eutanasia de bueno es decir le haces un favor al monstruo de Amstetten liquidándolo le haces un favor es la eutanasia la soberanía como que la soberanía es absoluta y que la soberanía es que ha dicho literalmente que la soberanía es autosuficiencia eso como dice que la libertad del individuo es la autonomía es vamos el autos operando en plena potencia vamos a ver cómo vas a decir que la soberanía de un Estado es la autosuficiencia pues imposible porque el Estado no puede ser autosuficiente entonces ningún Estado es soberano por eso yo he utilizado una definición más precisa de Estado que el Estado es el poder político que el gobierno tiene descendentemente sobre los individuos que son partes formales de sí mismos vamos cuatales del Estado en las partes formales pero que lo lleva a cabo el gobierno como parte totalizante no el Estado por otro lado y respecto de otros Estados distintos pero no el autosuficiencia respecto de otros Estados distintos esa relación es absoluta si no si no no es que lo que admite lo que admite grado es la influencia estás objetando a estás objetando a hombres de paja Daniel estás objetando a hombres de paja me dices no es autosuficiente pero si tú mismo estás diciendo que es autosuficiente no 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 yo estoy como le voy a estar diciendo que es autosuficiente estoy diciendo que tiene capacidad de influencia limitada en primer lugar relativa relativa a qué individuos son aquellos sobre los cuales tiene poder y a qué Estado son aquellos a los cuales puede subordinar imperialmente o puede imperialmente ya están mezclando es totalmente relativo la soberanía es relativa a otros Estados y a los individuos del propio Estado la jurisdicción de un Estado la jurisdicción de ese Estado el ámbito en el que opera ese Estado es un ámbito determinado que tú mismo estás reconociendo mediante bueno todos esos giros verbales que estás utilizando que son conceptuales pues eso dices se dirige a unas operaciones al poder descendente pero ¿cuál es el ámbito? ¿cuál es el ámbito? que si esas operaciones descendentemente y ascendentemente se dirigen ¿cuál es el ámbito? ¿cuál es el ámbito? dímelo el Estado sinceramente ¿te refieres al dominio extensional? al dominio extensional sí pues precisamente el término sobre el cual es relativo no, no sobre el cual es relativo no otros Estados distintos de referencia pero esas acciones que recaen sobre esos términos solo caen en un ámbito determinado en un ámbito determinado determinado por unas fronteras sí y entonces ese poder de recaer sobre ese poder ascendente esa dialéctica entre poder ascendente y descendente eso lo que llamamos soberanía ese poder político recae es envuelve absolutamente a ese ámbito a ese ámbito territorial ¿cómo que absolutamente? no relativamente ¿cómo que relativamente? en relacionar ¿cómo va a ser absolutamente? o sea relativamente porque relaciona a los individuos a otros estados entonces es relativo y precisamente admite grado en tanto que la capacidad admite grado porque se puede ser capaz de más cosas o de menos cosas por ejemplo yo puedo ser capaz de hacer lo que ha hecho Biden y decir que a todas mis empresas que estén operando fuera de Estados Unidos les pongo los impuestos al 21% y todo lo que ganen de diferencia me lo van a dar al estado de Estados Unidos o puedo ser como Grecia y que si la Unión Europea me dice vas a poner tales medidas económicas o acatas o te mueres de hambre y eso que hace Biden no tiene capacidad eso que hace Biden lo hace en función de su carácter presidente se da penosa por otro lado lo hace como presidente de los Estados Unidos lo hace como presidente de los Estados Unidos claro y entonces el poder que tiene Biden el poder representativo de Biden en cuanto que presidente de los Estados Unidos no está cediéndolo no está dependiendo de otras cosas no lo está haciendo y es absoluto es absoluto insolución pero porque Biden y porque está coordinando la cadena de mandos que tiene el Estado de Estados Unidos lo que no puede hacerlo Estados Unidos no es omnipotente no te equivoques Estados Unidos no es omnipotente no confundas tiene un grado más alto que Grecia en función de Grecia utilizaste Daniel la palabra antieconómico que bueno yo que sé pero la utilizaste y bueno Grecia Grecia podría hacer lo mismo podría hacerlo otra cosa es que fuese utáxico para ella otra cosa es que la dejasen hacerlo porque una serie de bloqueos económicos y entonces ya Grecia la ha destruido completamente la han destruido pero a nivel de subtaxia porque podría hacerlo y bueno apañarse como pudiera y ahí yo creo que está el conflicto entre ambos que por eso es lo de los grados y yo creo que ahí habría que ir aún más fino y bueno voy a mojarme un poquito yo estaría quizá o sea entiendo lo que quiere decir Daniel pero si quizá me sitúo un poco más en el lado de Pedro en el sentido de concebirlo de manera absoluta pero la gradación esa gradación de capacidad estaría en otro plano o sea estamos hablando de una de una cualidad distinta de la capacidad de la autaxia para autorreplicarse en todo caso o de autorreplicar ese mismo estado o ese mismo gobierno el concepto de autaxia de autaxia implica recurrencia el concepto de soberanía en principio no en principio no es un concepto que implique recurrencia implica estado estabilidad implica el que las normas que rigen ese estado no dependen de ningún otro por eso es absoluto sí dependen para establecerse con esa están negando inmediatamente la dialéctica de imperio te la has cargado pero con lo que estás diciendo tú desaparece el estado ¿cómo va a ser autónomo? si estás ordenando un imperio ¿cómo va a ser autosuyente? ¿dónde se determinan las leyes en España? ¿dónde se determinan las leyes en España? ¿quiénes son? ¿en qué instituciones se determinan? porque España depende va a empezar del comercio exterior cosa que también estás negando el concepto de estado el concepto de soberanía totalmente no estás entendiendo absolutamente nada del concepto de estado ni soberanía no entiendes nada el que sea relativo el que sea relativo el que te coordines con otro país no lo pone en suspensión porque si no no hay país que coordinarse escúchame un momento escúchame un momento un momento está subordinado y que si está subordinado la soberanía que tiene está condicionada las leyes ¿quién hace las leyes en España? pero una pregunta Daniel entonces ¿cuál sería tal soberanía? ¿sería una soberanía homicocente en el lado como la idea límite contraria? no existe te has cargado la soberanía Daniel claro no, no, no lo que estoy diciendo es que admite grado entonces que admite grado quiere decir que hay una soberanía que admite que en grado se admite el hecho límite por abajo implica que no existe estado límite por abajo implica que no existe estado entonces a partir de que existe el estado hay soberanía que recae sobre el gobierno no sobre el estado pero a partir de que existe el estado hay soberanía menor o mayor a ver Daniel escuchame un momento hombre es admite grado y si admite grado es en función de otros estados que me subordinan a mi estado o no me subordinan y ahí entra la dialéctica de imperio pero si dices que no admite grado que es autosuficiente pues entonces no hay dialéctica que no es autosuficiente en el sentido energético como lo he dicho desde el principio es autosuficiente la autosuficiente no escuchas chico a mi se me ocurre como no he dicho que sea autosuficiente energéticamente un tercer término que sea paralelo todo el tiempo a decir que es absoluta pero como va a ser absoluta entonces si me dejas determinar por favor sigo entonces he dicho desde el principio leyendo a bueno que no es energéticamente el estado es un mecanismo abstracto que trata abstractamente a las sociedades para dirigirlas a un sitio o a otro en función de la distinción de gobernantes gobernados entonces no es autosuficiente energéticamente depende de las familias depende de las empresas depende de todo lo demás empezamos por ahí ¿qué? en ningún sentido entonces no es autosuficiente sencillamente ¿por qué? eso no significa soberanía eso no es la soberanía soberanía es tener la soberanía entonces no existe si tú la defines de una forma que no puede tener correspondencia real pues entonces sencillamente no existe la soberanía así es sencillo y ninguna es la soberanía si me dejas terminar continúo entonces el Estado es un concepto político ni energético ni económico es un concepto político que implica la distinción gobernantes gobernados entonces esa sociedad es tratada políticamente para digamos como esto lo explica por ejemplo Alfonso X muy bien como la masa no puede tiene que haber un gobernante y un gobernado la tesis de Aristóteles es decir bueno lo establece con la sociedad esta nuclear natural nuclear que de ahí sale el gobierno y tal y todo bueno entonces hay una clase que se dedica a dirigir a dirigir esa sociedad hacia tomar unos rumbos determinados estableciendo unas leyes entonces ¿cuáles son los atributos de la soberanía según Bodino según todos los clásicos hacer la ley hacer la ley es el primer porque es las normas a través de las cuales esa sociedad se comporta tiene que dirigir son las leyes que es una expresión de unas normas expresión explícita de unas normas tienen que ser por escrito etcétera bueno son dirigidos de las leyes y tal entonces se hacen unas normas ¿qué es lo que determinan esas normas? generalmente frente a otros a otros que están en el entorno y frente a situaciones anteriores que eran otras normas entonces se establecen unas normas esa es la ley es el principio el primer atributo de la soberanía la ley hacer la ley poder legislativo digamos un Bodino es el primer digamos atributo un momentito a Dominem ¿me puedes contestar la siguiente pregunta? ¿ese concepto de autosuficiencia y de soberanía no es exactamente el mismo que se puede reproducir y esta es la crítica que te formuló acertadísimamente Juan Ramón Rayo y que por cierto Sergio Vicente Burguillo reprodujo en Facebook porque lleva toda la razón ese concepto de soberanía no es perfectamente aplicable a la noción que es decir si eso es así ¿por qué tú no dices que los individuos son autónomos? porque no tiene absolutamente nada que ver porque el individuo no hace la ley un individuo no hace la ley un individuo un individuo no puede hacer la ley no puede hacer la ley no implica la sociedad si un patrón le dice al individuo hace esto y el individuo dice pues no lo hago me despido y entonces el individuo se va a la calle vive debajo de un puente por lo mismo que hace Grecia Grecia le dice a la Unión Europea hace esto entonces el gobierno de Grecia no lo hace y se hunde en la miseria por lo mismo que al individuo el individuo le dice al patrón que haga eso y si no lo acepta y puede no aceptarlo pero entre el patrón entre el patrón que lo silencio que lo silencio yo he escuchado a Pedro decir no puede hacer la ley no puede tomar decisiones espontáneas no puede hacer la ley lo que implica las instituciones pero puede rechazarla pues claro que puede rechazarla pero no hacerla pero no hacerla a ver si te interesa no hacerla es libre para aceptar la consecuencia pero no para hacer una ley mantengamos la forma señores mantengamos la forma bueno a ver no es libre para hacer una ley porque la ley implica al Estado para hacer una ley implica el Estado es libre para imponer los imperios el Estado claro que es libre si es Estado si es Estado claro que es libre hasta donde puede frente al resto de Estados entonces pero sigo con el argumento tan libre como su poder le permita no vale lo que has dicho la objeción no vale porque el individuo no hace una ley o sea esa objeción de rayo no vale ni el individuo hace la normativa europea o sea ni el Estado claro que no por eso porque un individuo no es un Estado porque un individuo no tiene esa capacidad pero es que el gobierno de un Estado también está subordinado a las leyes que hace un imperio pero se subordina porque quiere porque quiere porque quiere se subordina la ley del Estado y al patrón termino de los argumentos la diferencia es que el individuo como tal el individuo automizado no puede la diferencia entre el Estado pero que no puede hacer una ley un individuo entonces pero el Estado puede hacer sus propias si el Estado puede hacer sus propias leyes por eso es un Estado no, se subordina un imperio ¿y qué? pero no anula el individuo no anula la soberanía el Estado es al imperio lo que el individuo es a la ley no señor ahí te confundes pues nada pues no será para ti no, no será para mí no, es que no es así un Estado un imperio requiere de los Estados funcionando requiere de Estados funcionando si no, no es un imperio sería un Estado solo si un Estado es capaz de hacer la ley para un montón de Estados entonces es que desaparecen el resto de Estados hombre porque eso se anexiona eso se llama anexión escúchame lo que no puedes lo que no puedes es hacer una objeción y después te estoy contra-reglumentando y hablar por encima porque entonces no hay manera entonces te digo que un imperio implica funcionamiento de soberanías funcionando Estados y una coordinación no la desaparición de esas soberanías porque entonces ya no es un imperio es una cosmopilis entonces ya es otro Estado es un Estado y ahora contesto entonces escucha un momento entonces no vale la objeción del individuo no vale no vale no es suficiente no vale entonces escúchame porque yo estaba con otra cosa porque eso fue a una a una objeción que me has planteado entonces una objeción que no tiene ningún sentido porque precisamente por lo que estoy diciendo a rayo que un Estado es una relación de individuos para empezar la soberanía es una relación y sin embargo un individuo no es una relación bueno no es una relación un Estado un Estado implica la relación de gobernantes gobernados relación gobernantes gobernados a eso me refiero con relación es una relación bueno el Estado implica la distinción entre una autoridad porque si no hay gobernados pues no hay gobernantes pero que X implica Y no quiere decir que X es Y vale pero que no importa que el individuo no puede ser gobernado y gobernante a la vez se rompe la distinción eso es lo que le quiero decir a rayos se vuelve absurda porque un mismo señor no puede ser gobernante y gobernado pues entonces dejar de haber políticas dejar de haber todo no tiene sentido entonces una causa sui la causa sui es absurda entonces uno no puede ser gobernante y gobernado a la vez precisamente lo que consiste en la política es que hay unos que gobiernan y otros que son gobernados eso es la esencia de la política vale entonces ¿por qué pueden gobernar esos? poner unos impuestos poner unos impuestos a estos mandarlos a la guerra eso es el gobierno mandarlos a la guerra ponerle unas leyes pero lo primero es poner unas leyes poner unas leyes ¿quién pone las leyes en España? ¿quién lo pone? dime ¿cuáles son las instituciones que son legislativas en España? el Estado si yo eso no estoy negando lo que estoy negando es que tú le piques la idea de soberanía ¿me puedes contestar? ¿cuáles son las instituciones que hacen las leyes en España? contesto porque si es perfecta la analogía tal como lo voy a demostrar porque de la misma forma que tú estás diciendo el imperio presupone los Estados funcionando las relaciones económicas entre el patrón y el proletario exigen la existencia de los individuos funcionando tal que uno se subordina al otro pues la misma relación no me estás contestando a lo que estás hablando un individuo y su patrón porque así como los imperios presuponen el Estado funcionando y de segundo grado se dan sobre ellos la relación económica entre el individuo y el patrón o sea entre el proletario y el patrón presupone que hay individuos ya funcionando ¿qué es lo que tiene que ver? pero eso es una relación diferente el individuo es autónomo y yo niego la otra cosa niego que el Estado es autosviviente y niego que el individuo es autónomo porque el autos está ¿dónde no está el autos ahí? si es que está en la misma palabra el individuo perdonen perdonen pero el individuo bueno vamos a ir terminando ya pero de todo el individuo cuando desacata a la ley está utilizando un poder ascendente digamos ¿no? pero lo que no puede a nivel descendente como individuo tomado así lisiológicamente como lo están tomando ustedes yo no estoy contraponiendo metaméricamente individuo a Estado estoy contraponiendo metaméricamente proletario a patrón eso es ahora el proletario a patrón ha salido ahora pero antes de que esa distinción además esa distinción en principio es oblicua al Estado esa distinción no estamos hablando de esa distinción eso no son por lo sacas yo te decía tiene una analogía ya sé que los términos pero es una analogía que no sirve precisamente porque el patrón y el patrón y el trabajador tiene una legislación común que ninguno de los dos lo hacen esa legislación que es la legislación del Estado escúchame un momento no tiene una analogía no tiene que ver con el Estado entre Grecia y Alemania no hay ninguna legislación común no hay ninguna legislación común pero que hay un imperio y entonces el imperio pero el imperio no es una legislación es un estado que hegemoniza que es distinto no hay una legislación no hay una legislación de un imperio al que atenerse y entonces hay un juez y no sé qué y llamar a un juez para que establezca una determinada hay jueces pero son de Chichinabo los jueces de las tribunales penales internacionales y no sé qué es que la analogía no implica que hay una legislación superior vamos a ver yo no estoy contraponiendo el individuo al Estado estoy contraponiendo el proletario al patrón a analogía Estado a imperio entonces estoy diciendo no sirve la analogía no sirve bueno pues yo he dado la relación una analogía distributiva es una relación entre términos A, B, C, D tal que la relación isomorfa se reproduce en A, B respecto de C, D muy bien pero que eso te valdrá para muchas cosas pero en este caso no vale ¿qué le vamos a hacer? la analogía es válida entonces si dices que el Estado es autosuficiente necesariamente se sigue desde el punto de vista político políticamente autosuficiente autónomo de punto de vista económico o sociológico o en el plano que tú lo quieras poner pero es que la relación es esa ahí sí me inclino más a lo que está ni una cosa ni la otra es que no es autos no hay autos ahí sí coincido con lo que deja el imperio y lo que le deja el patrón sencillamente ahí sí coincido con Daniel en la negación del autos aunque por otra parte yo pero que claro pero eso es un presuponer que yo estoy en el autos no, no, no yo no estoy en el autos yo te estoy diciendo que la soberanía es absoluta ¿por qué? que es absoluta en cuanto poder en cuanto poder político y entonces lo estoy intentando explicar pero yo creo que habría que resolverlo viendo cómo se puede concebir ese poder absoluto no graduado sin necesidad de recurrir al autos esa es la cuestión la soberanía no se puede ceder no se puede prestar no se puede esto es lo que significa absoluto entonces la soberanía entonces el poder la soberanía es el poder político es decir el poder de hacer la ley Daniel chico tienes que dejar hablar estoy desarrollando el tema si me dejas sigo hablando entonces el poder de hacer la ley de hacer la ley de hacer cumplirla de castigar al que se cumple de tratar con otras soberanías de firmar acuerdos de paz y de guerra de declarar la guerra eso es el poder soberano poder de tú lo has dicho por relativo lo mismo que la libertad libertad de porque no es libertad para pero su como sujeto de acción es relativa de la misma forma que la libertad es libertad de y es relativa al de pues la soberanía es soberanía de relativa al de que no estás entendido estás yéndote a otro plano completamente distinto no es distinto el plano es completamente distinto porque nunca absoluto quiere decir absoluto absoluto lo que es isomorfo es la relación que yo no Daniel escucha absoluto quiere decir que no depende de otro estado para determinar esos elementos no que no que dependa para para hacer una ley depende que haya gente que recae que sobre el recae esa ley lógicamente pero eso es distinto estamos hablando de otro plano escúchame por favor estamos hablando del campo político político si tú mezclas los campos pues claro estamos hablando del campo político a lo mejor había que hablar de coacción explícita por ejemplo a ver por favor entonces soberanía quiere decir que no que ese poder político de hacer la ley de hacer cumplirla de todo eso absoluto quiere decir que no depende de otro poder político del entorno que no depende para escucha de verdad que no depende para constituirse de otro poder político la ley se hace en España no se hace en Francia la ley que rige la ley que rige por la que nos regimos los españoles no se hace en una institución francesa no se hace se hace en España se hace en España eso es lo que quiere decir soberanía y eso es lo que quiere decir absoluto que esa ley no se hace en otro sitio diferente por más que influya a ese otro sitio absoluto quiere decir que no es relativo por eso absoluto es sin solución que se da sin relación con otras cosas entonces ¿dónde está el poder? el poder que te vuelvo a repetir que el poder de hacer la ley de hacer cumplirla depende de España en su integridad no se hace en otro sitio eso quiere decir soberanía absoluta a ver si lo entiendes entonces que no que no está dependiendo de Francia de Alemania de Estados Unidos de lo que sea porque te cargas te cargas te cargas es decir si si la ley en Francia o la ley española se rigiera por decisiones que se toman en Francia es decir si las leyes en España se firmasen se firmasen en la asamblea francesa en la asamblea de París pues entonces seríamos estaríamos anexionados subordinados seríamos parte de Francia seríamos parte de Francia y lo he entendido perfectamente ya que el espectador pues ya está no Pedro y Daniel vamos a ir concluyendo si Daniel si quieres empezar con una conclusión final o ya hemos oído ya hemos oído tu frase sobre que el espectador juzgará y hombre claro que lo hará no ya está yo sí simplemente entonces en general en clasificaciones vamos a decir críticas que yo efectúo sobre el artículo de Pedro Insua en cuestión que nos ocupa y en general que desbordan el artículo porque este tipo de cuestiones pues ya mantienen cierta recurrencia en tanto que encabalgan la polémica que hubo entre él y Luis Carlos respecto de precisamente la soberanía y del concepto de nación política donde Luis Carlos reprodujo por cierto el argumento de bueno de que el concepto de nación política como sujeto de soberanía es un concepto puramente formal es decir jurídico es decir que no es material que no es no hay soberanía estamos hablando no estamos hablando de la nación estamos hablando del Estado no de la nación son cosas diferentes ¿cuál es mi conclusión? punto primero que Insua por metáfora por las circunstancias que sea cae en holismo político porque atribuye operaciones al Estado y el Estado no es un sujeto operatorio y punto dos que el concepto de soberanía que Insua está manejando es de un lado metafísico porque cae en el autos es decir en la relación de reflexividad absoluta pero es que la reflexividad absoluta es la definición del autos es que si la reflexividad o es mediata o es metafísica así de sencillo y si es mediata relativa entonces si está diciendo que ¿dónde se hacen las leyes en España? ¿qué instituciones hacen las leyes en España? si contestas a esto pues ya está contestas en la posición metafísica del autos vale mi crítica es esta ya que son los minutos de oro vale Pedro ahora te dejo a ti esto es soberanía en tanto que no acepta grado porque total tanto da 7 que 10 que 21 porque eso es absoluta y no es soberanía de ni admite relación ni nada porque el Estado consigo mismo pues entonces es puramente formal porque igualiza la soberanía que tiene Chipre o Malta con la que tiene Estados Unidos o China entonces ahí estás eliminando por completo los contenidos y por eso es una definición formalista formalista y metafísica porque es sustancialista porque es el autos entonces el autos tiene que ser mediato pero si es inmediato es decir es absoluto pues entonces es metafísica así es sencillo y eso lo revisas en cualquier texto que te aparezca de bueno y entonces será como mínimo incoherente con el matrimonio filosófico y si es incoherente pues tú ya adoptas la dirección que tú quieras pero incoherente lo es vale ya está bueno en absoluto en absoluto lo que lo que dice primero bueno ha dicho muchas veces la soberanía es absoluta lo ha dicho muchas veces que no se puede ni ceder ni se puede prestar ni se puede y es absoluta bueno esto lo ha dicho muchas veces bueno pero aparte pero a mí me importa poco la autoridad el argumento de autoridad que eso tienes que aprender un poquito esa historia no autoridad hay que razonar las cosas entonces ahora es la intervención final de Pedro que tampoco lo interrumpa absoluto desde el punto de vista político quiere decir lo que he dicho antes que la soberanía es decir que la ley hacer la ley cumplirla o sea los atributos de las capas y ramas del poder político poder legislativo el poder judicial el poder ejecutivo el poder diplomático el poder militar el poder todas esas decisiones que implica ese despliegue sintáctico del poder político tienen un núcleo tienen un núcleo están nucleadas en un territorio eso es lo que quiere decir absoluto que está ahí nucleado que no depende de otros que esas ramas y esas capas del poder político supone un cuerpo un núcleo y un curso que es la historia que es la teoría de la esencia entonces un núcleo un curso y un cuerpo y un cuerpo institucional pero hay un núcleo ese núcleo es lo que se llama soberanía y es absoluta mientras se mantenga lógicamente hasta que no se extinga por razones de anexión de otros lo que sea entonces es dialéctica naturalmente ese absoluto es dialéctico tiene que durar ahí está la altaxia pero quiere decir absoluto que no depende de otros para existir para mantenerse para recurrir ese núcleo depende de la autaxia pero es absoluto entonces no es absoluto es relativo de nuevo está diciendo que depende de la autaxia y al mismo tiempo que es absoluto que es ese núcleo lo absoluto es reconocer ese núcleo si no reconoces ese núcleo no hay soberanía ni nada entonces no es absoluto si está condicionado por la autaxia entonces es relativo a la autaxia así de sencillo pues claro pero vamos a ver claro no porque la autaxia pero con esa objeción aparentas aparentas decir que yo estoy diciendo que un estado es una sustancia eterna lo representas no señor pues te equivocas te equivocas te equivocas y atribuyes hombres de paja practicas la falacia al hombre de paja y entonces como uno ya empieza a estar cansadito de estas cosas pues lo de que si el materialismo filosófico pues tú razona antes de atribuir carnets antes de repartir carnets bueno 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 claro entonces 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 decía que lo que quiere decir absoluto es que ese núcleo político con esas ramas y poder tiene que subsistir tiene que mantener a raya al resto tiene que mantenerse a raya al resto eso quiere decir absoluto que no depende de los demás en ese sentido que la ley se hace en su seno desde su interior con esos con ese despliegue de las ramas y capas del poder político en su interior que hay un interior una interioridad al estado y el individuo y el individuo también surge de dentro de una interioridad pues no surge de fuera ya está pero que que estás confundiendo plano que no se que viene el individuo el individuo desde el punto de vista orgánico pues tiene que tener su metastabilidad estamos diciendo un montón de personas ya pues nada pues ya que cada uno juzgue ya está bueno a ver bueno ya yo creo que ya hemos tocado el tema lo suficiente cada uno ha manifestado su posición y bueno en fin yo no tengo nada más que añadir porque he estado aquí de moderador he intervenido un poco al final y en fin que el público juzgue que el público me juzgue a mí también como en fin a ver cómo he sabido manejar estas aguas bueno le agradezco mucho a los dos que hayan participado espero que el público lo encuentre también de interés y que aprenda y que comente lo que considere los comentarios que se posicionen a favor de una idea a otra y que entren en la polémica desarrollando argumentos y que si no entienden alguno de los términos que se han utilizado o quieren ver las referencias pues las encontrarán en la caja de comentarios que supongo que Daniel y Pedro no tendré ningún inconveniente en dejarme referencias citas y todo lo demás si me permites una última cosa simplemente no empiecen a no empiecen a cuchillo en la navaja quiero decir simplemente que yo aprecio inmensamente la carrera productiva de Insua creo que sus aportaciones han sido extraordinarias y espero que lo sigan siendo y además lo aprecio intelectualmente y considero que la posición que él está representando no es la que él ejercita sino que la representa mal simplemente pero y por delante que tiene una carrera impresionante y espero que la siga teniendo muchas gracias tampoco es patato pero bueno gracias y ya está sin hambre la polémica pues tiene esto la dialéctica la lógica pues muchas veces se arrastra a la retórica ¿no? pero bueno yo esto siempre en terreno abstracto esto yo hay que despojarse de todo componente personal y tal y todos los asuntos hay que ir a los argumentos a las cosas mismas y se acabó entonces pues bueno ahí es donde hay que verse y ya está y lo demás pues yo tan ricamente vamos quiero decir que yo no tengo ningún problema yo me prestaba perfectamente a hacer sabiendo que Daniel pues bueno en redes sociales y tal es muy hostil digamos en su modo y tal pero bueno yo por supuesto yo estoy dispuesto a defender ante quien sea me da igual la actitud desde el punto de vista retórico ante quien sea lo que sostengo y ya está como mejor puedo por supuesto y vamos y le agradezco el interés porque esto digamos al que uno se pueda calentar y tal y cual pues es le está dando a beligerancia en el fondo Daniel a lo que estoy diciendo porque le importa lo que digo y ya está entonces al importarle pues eso siempre hay respeto y no tolerancia exacto así que eso es de agradecer que le importe tanto lo que digo bueno pues muchas gracias a los dos yo suscribo lo que ha dicho Daniel sobre Pedro y recomiendo por cierto su última conferencia sobre Alfonso X vamos la recomiendo encarecidamente así como recomiendo también que visiten el blog de Daniel y lo sigan en Twitter si es que no los tiene bloqueado bueno yo no tengo bloqueado casi nadie solo a los pelguerinos ah y bueno bueno y a Daniel ¿cuál es? bueno en cualquier caso siempre me tienen a mí que soy como el nexo de unión menos a felguerinos curiosamente a los repúblicos hispanos sí pero a él no porque él es muy majo y muy simpático me cae bien pero es que el resto es tan bueno sí bueno estamos aquí con la interhistoria filomaterialista en fin muchas gracias a los dos espero que el público lo haya disfrutado y haya aprendido que no haya sido una mera experiencia estética por supuesto que no hayan quedado en el morbo del debate y el enfrentamiento sino que hayan prestado atención a los argumentos representados y ejercitados y hasta la próxima nos vemos un saludo pues muchas gracias y hasta la próxima chao chao chau 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 chau